Pablo y Esteban. Romance dictado por el espíritu de Emmanuel. Medium, Francisco Cándido Xavier. Décimo tercera parte. Primeros trabajos apostólicos. Transformado en un rudo trabajador, Saulo de Tarso presentaba una notable diferencia fisonómica. Se acentuaba en su forma la ascendencia de la nueva vida evangélica. Sin embargo, sus ojos demostraban, todavía, al hombre resuelto, aunque predominaba la paz en su espíritu. Comprendía que la situación no le permitía idealizar grandes proyectos de trabajo, y se contentaba con hacer lo que fuera posible. Sentía gran placer en demostrar su cambio de conducta a sus antiguos camaradas, en ocasión de las fiestas de Tarso. Se sentía orgulloso de vivir del fruto de su modesto trabajo. Él mismo y en diversas oportunidades había atravesado la plaza más importante, cargando pesados fardos de pieles. Los coterráneos lo admiraban por su actitud humilde, que ahora predominaba en su persona. Las familias ilustres lo contemplaban con cierta piedad. Todos los que le conocieron en su juventud, no se cansaban de lamentar aquella transformación. La mayoría lo veía como un alienado pacífico. Por esa causa nunca le faltaba el trabajo de los lugares que rodeaban a Tarso. La simpatía de sus conciudadanos, que no podían entender sus nuevas ideas, tenía la virtud de aumentar sus actuales recursos. Él, a su vez, vivía tranquilo y satisfecho. El programa de Abigail era un permanente mensaje para su corazón. Todos los días se levantaba con la idea sublime de amar a todas las cosas, y a todos los seres y para continuar por el camino recto, trabajaba activamente. Si tenía deseos e inquietudes para intensificar sus actividades, fuera del tiempo apropiado, le bastaba esperar. Si alguien se compadecía de su persona, si lo apellidaban de loco, de ser toro fantasioso, trataba de olvidar la incomprensión ajena con el perdón sincero, reflexionando que él, muchas veces, también había ofendido a otros en base a su ignorancia. No tenía amigos, ni quienes le quisieran, pero soportaba la soledad y se consolaba pensando, que antes de tener compañeros infieles era mejor templarse en medio de los sufrimientos. Trataba durante el día de encontrar al colaborador que no le hiciera perder la oportunidad de manifestarse como le había enseñado el amoroso Jesús. Como tejía tapetes y alfombras para tiendas, ejercitaba su paciencia, que a su vez le fortificaba su espíritu. La noche le resultaba una bendición y cada día sumaba mayores provechos de esa sana y limpia escuela de la necesidad, y en esa condición continuaba su vida sin sobresalir ningún hecho de importancia, cuando un día fue sorprendido con la visita inesperada de Bernabé. El ex-levita, de Chipre, se encontraba en Antioquía con serias responsabilidades. La Iglesia reclamaba la cooperación de adeptos inteligentes. Innumerables dificultades espirituales tenían que ser resueltas y grandes trabajos estaban esperando su realización. La institución había sido iniciada por discípulos de Jerusalén, bajo la dirección amorosa de Simón Pedro. El ex-pescador de Cafarnaúm combinó que se debería aprovechar el periodo de calma que habían abierto los perseguidores, para que los lazos del Cristo fueran extendidos. Antioquía era de los centros de mayor interés para ese asunto de importancia. No faltaban contribuyentes para costear las obras, porque la grandiosa empresa tuvo repercusión entre los más humildes, sin embargo escaseaban los legítimos trabajadores del pensamiento. Aún ahí, juzgó la comprensión de Pedro para que no faltara en esa magna obra el tejedor de Tarso. Observó las dificultades e indicó a Bernabé que buscara al convertido de Damasco para que su capacidad se desplazara en un nuevo ejercicio de la espiritualidad. Saulo recibió al amigo con gran alegría. Viendo que sus amigos distantes se habían acordado de su persona, tenía la impresión de haber recibido un nuevo aliento. El compañero expuso el elevado plan para la Iglesia, que reclamaba su recurso fraterno y le brindaba la oportunidad para construir las obras de Jesús Cristo. Bernabé exaltó la dedicación de los hombres humildes que cooperaban con su accionar. La institución reclamaba el concurso de hermanos dedicados, que tuvieran conocimientos sobre la ley de Moisés, y el Evangelio del Maestro, para que no se viera perjudicada la tarea de iluminación intelectual. El ex-rabino, se sintió fortalecido por el comentario de Bernabé, y no tuvo dudas en atender el amoroso pedido. Apenas presentó una condición, que era la de seguir trabajando en su oficio, para no ser una carga a los adeptos de Antioquía. Fue inútil cualquier objeción de Bernabé al respecto. Presuroso y con ánimos de pronta ayuda, Saulo, al poco tiempo, estaba instalado en Antioquía, donde pasó a cooperar activamente con los amigos del Evangelio. Durante largas horas del día trabajaba como tejedor o atendía a los pedidos. De esa forma ganaba lo necesario para vivir, siendo un verdadero ejemplo para los adeptos de la nueva Iglesia. Utilizando su gran caudal de experiencias adquiridas en las refriegas y padecimientos del mundo, jamás se le vio tratando de ocupar los primeros puestos. En los actos de los apóstoles, vemos que su nombre se cita en último lugar, cuando se refiere a los colaboradores de Bernabé. Saulo había aprendido a esperar. En la comunidad prefería los trabajos simples. Se sentía bien atendiendo a los numerosos enfermos. Recordaba a Simón Pedro y trataba de cumplir con los nuevos deberes con bondad y sinceridad, imprimiendo su mayor capacidad de realización. La Iglesia no tenía recursos, pero la voluntad de sus componentes parecía proveerla de gracia abundante. Antioquía, ciudad cosmopolita, era proclive a los grandes desvíos morales. Su paisaje estaba adornado por los ricos mármoles de sus edificaciones, que dejaba entrever la opulencia de sus habitantes, en donde se cometían toda clase de abusos. Los que disponían de grandes fortunas se entregaban a los placeres licenciosos en forma desenfrenada. Los bosques artificiales cobijaban a grandes multitudes, donde se observaba intencional tolerancia, que caracterizaba los licenciosos fines propuestos. La riqueza pública daba lugar para expresar todo tipo de extravagancia. La ciudad estaba llena de mercaderes que se peleaban sin darse tregua, demostrando sus ambiciones inferiores y dramas pasionales. No obstante y en medio de tanta corrupción, por las noches se reunían en la sencilla casa del camino grandes grupos de trabajadores de la piedra, soldados rasos, labradores pobres, ansiosos por escuchar los mensajes que les anunciaban un mundo mejor. También comparecían, en gran número, las mujeres de humilde condición. La mayoría de los concurrentes se interesaban por los consejos y consolaciones que eran eficaces remedios para las llagas del cuerpo y del espíritu. Generalmente, eran Bernabé, y Manaén, los pregonadores más destacados, dedicándose a enseñar el Evangelio entre la heterogénea asamblea. Saulo de Tarso se limitaba a cooperar. Recordaba que Jesús le había hecho notar que recomenzarían sus nuevas experiencias. Cierta vez, hizo lo posible para conducir las pregonaciones generales, pero no consiguió nada. La palabra, que le era tan fácil en otros tiempos, parecía paralizarse en su garganta. Comprendió que era necesario padecer las penurias del reiniciante, en virtud de volver a adaptarse al nuevo camino. No obstante las barreras que se anteponían a sus actividades, jamás logró desanimarse. Si ocupaba la tribuna, tenía extrema dificultad para interpretar las ideas más simples. Algunas veces llegaba a ponerse rojo de vergüenza ante el público, que esperaba de su persona una precisa y elocuente disertación, dado que tenía fama de ser un gran pregonador de Moisés, en el Templo de Jerusalén. Por otra parte, lo sucedido en Damasco lo rodeaba de cierto público curioso. El propio Bernabé se había sorprendido por su dialéctica confusa en la interpretación de los evangelios y contrariaba su fama de ex-rabino, desconcertándolo, justo en el momento que más necesitaba conquistar al auditorio. Por ese motivo fue apartado discretamente de la pregonación, aprovechándolo en otros trabajos. Saúl lo comprendía, pero no decaía en su ánimo. No era posible regresar, de pronto, a la pregonación, sin antes haberse preparado. Con ese pensamiento fijo en su mente, retenía a los humildes hermanos en su tienda de trabajo, y mientras sus manos tejían con seguridad, entablaba conversación sobre la misión del Cristo. Por la noche promovía conversaciones en la iglesia con los que estuvieran presentes. Mientras no se disponía del nuevo trabajo organizativo y superior de las asambleas, se sentaba con los soldados y trabajadores que concurrían en gran cantidad. Se interesaba por la atención que prestaban las lavanderas, las jóvenes enfermas y las madres humildes. A veces leía algunos pasajes de la ley y del Evangelio, estableciendo comparaciones, provocando nuevos pareceres. Dentro de aquella constante actividad, la lección del maestro parecía resaltar en su mente. Al poco tiempo, el exdiscípulo de Gamaliel se volvió un amigo y hermano amado por todos. Saulo estaba muy feliz. Sentía enorme satisfacción cuando veía su tienda repleta de hermanos que lo buscaban, tocados por su gran simpatía. El trabajo no faltaba, así no le era pesada la carga para nadie. Allí conoció a Trófino, que le sería un fiel compañero en trances muy difíciles, y también tuvo la oportunidad de abrazar a Tito por primera vez, cuando ese abnegado colaborador mal salía de su infancia. La existencia para el exrabino no podía ser más tranquila ni más bella. De día se entregaba al trabajo y por las noches se dirigía a la iglesia para consustanciarse en las sabias lecciones del Evangelio. La institución de Antioquía era mucho más seductora que la misma iglesia de Jerusalén. Se vivía en un ambiente de simplicidad, sin preocupación con las disposiciones rigurosas del judaísmo. Había riquezas, porque no faltaba el trabajo. Los israelitas, lejos del foco de las exigencias farisaicas, cooperaban con los gentiles, sintiéndose todos unidos por verdaderos y fraternales lazos. Eran rarísimos los que hablaban de la circuncisión de vil minoría, eran contenidos por la amorosa invitación a la fraternidad y la unión. Las asambleas eran dominadas por un ascendente de índole espiritual. La solidaridad se había establecido con fundamentos divinos. Los dolores y las alegrías de los unos pertenecían a los otros. La unión del pensamiento en torno de un solo objetivo, daba lugar a las manifestaciones de gran espiritualidad. En determinadas noches, había fenómenos de voces directas. La institución de Antioquía fue uno de los más raros centros apostólicos, donde semejantes manifestaciones llegaron a alcanzar culminación inesperada. La fraternidad reinante justificaba esa concesión del cielo. En los días de descanso, la pequeña comunidad organizaba estudios evangélicos en el campo. La interpretación de las enseñanzas de Jesús eran llevadas a cabo en algún lugar solitario de la zona, casi siempre a la orilla de Lorontes. Saúl lo encontraba en todo eso un mundo diferente. La permanencia en Antioquía era interpretada como una ayuda de Dios. La confianza recíproca, los amigos dedicados, la buena comprensión, era como un alimento sagrado para su alma. Trataba de valerse de todas las oportunidades para enriquecer su acervo. La ciudad, en gran parte, se entregaba al libertinaje en medio de las maravillas que la naturaleza le prodigaba, pero el grupo humilde de los anónimos discípulos aumentaba cada vez más sus legítimos valores espirituales. La Iglesia tomó fama por sus obras de caridad y por los fenómenos metafísicos sucedidos, constituyéndose en un organismo central. Ilustres viajantes la visitaban llenos de interés. Los más pudientes hacían cuestión para cooperar en su ayuda material. Fue ahí que surgió, cierta vez, un médico muy joven, de nombre Lucaso. De paso por la ciudad, se aproximó a la Iglesia animado por sincero deseo de aprender algo nuevo. Su atención se fijó especialmente en aquel hombre de apariencia ruda, que alentaba a la gente, para que opinara antes que Bernabé, procediera a la apertura de los trabajos. Aquella actitud de Saulo, evidenciando el deseo de enseñar y aprender al mismo tiempo, impresionó tanto al doctor, que se presentaba ante el ex-rabino para escucharlo con frecuencia. Pues bien, le dijo el apóstol satisfecho, mi tienda está a sus órdenes. Y mientras estuvo en la ciudad, ambos se entregaban diariamente a provechosas conversaciones concernientes a las enseñanzas de Jesús. Retomando de a poco su poder de argumentación, Saulo de Tarso no tardó en convencer al espíritu de Lucas sobre la realidad del Evangelio. Desde la primera entrevista, el huésped de Antioquía no perdió una sola de aquellas asambleas, simples y constructivas. En víspera de partir, hizo una observación que modificaría para siempre la denominación de los discípulos del Evangelio. Bernabé había concluido los comentarios de la noche, cuando el médico tomó la palabra para despedirse. Habló emocionado y, por último, consideró acertadamente. Hermanos, me aparto de vosotros, pero me llevo el propósito de trabajar por el Maestro, empleando todo mi caudal de conocimientos. No tengo la menor duda sobre la finalidad de este noble movimiento espiritual. Para mí, él ha de transformar al mundo entero. Mientras tanto, considero que hay necesidad de imprimirle la mejor expresión de unidad a sus manifestaciones. Quiero referirme a los títulos que nos identifican en la comunidad. No veo en la palabra camino una designación perfecta que traduzca nuestro esfuerzo. Los discípulos del Cristo son llamados viajeros, peregrinos, caminantes. Pero hay viajantes y caminos de todos los matices. El mal también tiene sus caminos. No sería más justo llamamos, cristianos, los unos a los otros. Este título nos recordará la presencia del Maestro y nos dará energías en su nombre y también caracterizará nuestras actitudes en concordancia con sus enseñanzas. La sugestión de Lucas fue aprobada por unanimidad y con gran alegría. El mismo Bernabé lo abrazó con cariño, agradeciendo el acertado título, que satisfacía a ciertas aspiraciones de la comunidad. Saulo consolidó sus impresiones respecto de aquella vocación superior que comenzaba a exteriorizarse. Al día siguiente, el nuevo convertido se despidió del ex-rabino con lágrimas de reconocimiento. Partía hacia Grecia, pero reiteraba que recordaría todos los pormenores de la nueva tarea. Desde la puerta de su rústica tienda, el ex-doctor de la ley contempló la figura de Lucas hasta que desapareció a la distancia, regresando al telar con los ojos humedecidos. Gratamente emocionado, reconocía que en el trato con el Evangelio había aprendido a ser un amigo fiel y dedicado. Cotejaba los sentimientos que poseía ahora con las concepciones antiguas y verificaba profundas diferencias. Otrora, sus relaciones estaban subordinadas a las conveniencias sociales, los preferidos llegaban y volvían a salir sin dejar mayores señales de provecho en su alma vibrátil, ahora, que su corazón estaba entregado al Cristo Jesús, se había vuelto sensible al contacto con lo divino y las relaciones sinceras llegaban a grabarse en su alma para siempre. El consejo de Lucas rápidamente se extendió a todos los núcleos evangélicos, inclusive Jerusalén, que lo recibió con especial simpatía. Al poco tiempo, la palabra cristianismo sustituyó a la palabra camino. La Iglesia de Antioquía continuaba ofreciendo bellas expresiones de evolución. De todas las grandes ciudades afluían colaboradores sinceros. Las asambleas estaban llenas de revelaciones. Numerosos hermanos profetizaban, animados por el Espíritu Santo. Fue allí, donde aquel agabo, gran inspirado por las fuerzas del plano superior, recibió el mensaje referente a las tristes pruebas a que Jerusalén sería sometida. Los orientadores de la institución quedaron fuertemente impresionados. Por insistencia de Saulo, Bernabé expidió un mensajero a Simón Pedro, dándole noticias de lo sucedido y exhortándolo a permanecer vigilante. El emisario regresó, trayendo la sorprendente respuesta del ex pescador, que agradecía el aviso. En efecto, a los pocos meses, un portador de la Iglesia de Jerusalén llegaba apresuradamente a Antioquía, trayendo noticias alarmantes y dolorosas. En una larga misiva, Pedro relataba a Bernabé sobre los últimos hechos que lo preocupaban. Estaba escribiendo en la fecha en que Tiago, hijo de Cebedeo, sufrió la pena de muerte, en un gran espectáculo público. Herodes Agripa no le había tolerado sus sinceras pregonaciones. El hermano de Juan venía de Galilea y con franqueza anunciaba las primicias del nuevo reino. Inadaptado al convencionalismo farisaico, fue muy lejos con el sentido de sus exhortaciones. Se comprobó la perfecta repetición de lo sucedido con la muerte de Esteban. Los judíos se irritaron contra las nociones de libertad religiosa. Su actitud, sincera y simple, fue tomada como una rebeldía. Tremendas persecuciones comenzaron, sin tregua alguna. El mensaje de Pedro relataba las penosas dificultades que afrontaba la Iglesia. La ciudad sufría hambre y epidemias. Mientras la cruel persecución apretaba el cerco, innumerables filas de hambrientos golpeaban a la puerta. El ex pescador solicitaba de Antioquía la ayuda que le fuera posible. Bernabé hizo conocer la noticia bastante entristecido. La laboriosa comunidad se hizo solidaria para atender la demanda de Jerusalén. Recolectando la mayor cuota de ayuda posible, el ex levita de Chipre se autonombró como portador de la respuesta de la Iglesia, mientras tanto, alguien debía acompañarlo, solo no podía con la ayuda material. Surgía una dificultad para escoger al compañero. Sin vacilar, Saulo se ofreció para acompañarlo. Trabajó por cuenta propia, explicó a los amigos, y de esa forma podía tomar la iniciativa de acompañar a Bernabé, sin olvidar las obligaciones que pudieran quedar pendientes. El discípulo de Simón Pedro se alegró. Aceptó el ofrecimiento. De ahí a dos días, ambos iban hacia Jerusalén. El camino era difícil, pero fueron lo más rápido posible, sorteando toda clase de obstáculos. Inmensa sorpresa esperaba a los dos emisarios de Antioquía, pues al llegar no encontraron a Simón Pedro en Jerusalén. Las autoridades habían apresado al ex pescador, después de la dolorosa ejecución del hijo de Cebedeo. Amargas pruebas habían caído sobre la Iglesia y sus discípulos. Saulo y Bernabé fueron recibidos especialmente por Prócoro, que los puso al tanto de lo sucedido. Pedro había sido apresado por haber solicitado el cadáver de Tiago para darle sepultura, habiéndole faltado el respeto los secuaces de Herodes. Días después, un ángel, tal era la versión, había visitado a Pedro en la cárcel, restituyéndole la libertad. El que hacía el comentario se refería al hecho con los ojos llenos de fe. Narró el júbilo de todos los hermanos cuando Pedro apareció por la noche, con la noticia que había sido liberado. Los compañeros que más lo apreciaban, le indicaron que saliera de Jerusalén y que esperara en la novísima iglesia de Jope, a que se restableciera la normalidad. Prócoro puso énfasis para comentar el desagrado que le causó a Pedro la idea de sus hermanos, que lo hacían en base al cariño que le prodigaban. Juan y Felipe habían partido. Las autoridades apenas toleraban la iglesia en consideración a la personalidad de Tiago, hijo de Alfeo, que por su comportamiento de asceta impresionaba a la mentalidad popular, creando a su alrededor una atmósfera de respeto intangible. La misma noche de su liberación y para atender los pedidos insistentes, Pedro fue llevado a la iglesia por los amigos. Deseaba despreocuparse de las consecuencias, pero cuando vio la casa llena de enfermos, de hambrientos y de mendigos, hubo de ceder a Tiago la dirección de la comunidad y partir hacia Jope, para que los pobres no vieran agravarse su situación por su causa. Saulo estaba muy impresionado con todo lo sucedido. Junto a Bernabé trató luego de escuchar la palabra de Tiago, hijo de Alfeo. El apóstol los recibió muy contento, no obstante, podía notarse su recelo e inquietudes. Repitió casi igual lo que había dicho Prócoro, pero en voz baja, como si temiera por la presencia de delatores, y alegó la necesidad de ser transigente, con las autoridades, invocó el precedente de la muerte del hijo de Cebedeo y se refirió a las modificaciones esenciales que había introducido en la Iglesia. En ausencia de Pedro creó nuevas disciplinas. Ninguno podría hablar del Evangelio sin antes referirse a la ley de Moisés. Las pregonaciones sólo se podrían hacer ante los circuncidados. La Iglesia estaba a la par de las sinagogas. Saulo y el compañero lo escucharon con gran sorpresa. Le entregaron callados la ayuda que Antioquía le enviaba. La eventual ausencia de Simón había transformado la estructura de la obra evangélica. A los recién llegados todo les parecía diferente e inferior. Bernabé, sobre todo, notaba algo particular. Es que el hijo de Alfeo, elevado a la jefatura máxima y provisoria, no los convidó para que se hospedaran en la Iglesia. Ante esa eventualidad, el discípulo de Pedro se dirigió a la casa de su hermana María Marcos, madre del futuro evangelista, que los recibió con suma alegría. Saulo se sintió bien en ese ambiente de fraternidad. Bernabé, a su vez, reconoció que la casa de su hermana era el punto predilecto de los dedicados hermanos del Evangelio. Por la noche se reunían, ocultamente, como si la verdadera Iglesia de Jerusalén hubiera trasladado su sede hacia un reducido círculo familiar. Observando las asambleas del santuario doméstico, el ex-rabino recordó la primera reunión de Damasco. Todo allí era afabilidad, cariño y amor. La madre de Juan Marcos era una de las discípulas. Reconociendo las dificultades de los hermanos de Jerusalén, no vaciló en colocar sus bienes a disposición de los necesitados, ni titubeó en abrir las puertas para las reuniones evangélicas, para que no hubiera interrupción en la magna obra. La conversación efectuada por Saulo la impresionó vivamente. La seducía las descripciones del ambiente fraternal de la Iglesia antioqueña, cuyas virtudes Bernabé no dejaba de comentar a cada instante. María expuso a su hermano su gran sueño. Quería dar lugar a su hijo, aún muy joven, para que siguiera los pasos de Jesús. Hacía mucho que venía preparando al niño para el apostolado. Pero Jerusalén se ahogaba en las luchas religiosas, las persecuciones sucedían ininterrumpidamente y la organización cristiana experimentaba grandes alternativas. Sólo la paciencia de Pedro conseguía mantener la continuidad del ideal en su íntima pureza. No sería mejor que Juan Marcos fuera hacia Antioquía, junto con su tío. Bernabé no se opuso al plan de su hermana. El joven, a su turno, seguía las conversaciones, mostrándose satisfecho. Llamado a opinar, Saulo percibió que los hermanos deliberaban sin consultar al interesado. El jovencito acompañaba los proyectos, siempre jovial y sonriente. Fue ahí que el exdoctor de la ley, gran conocedor del alma humana, desvió la palabra, tratando de interesarlo en forma directa. Juan, dijo bondadosamente, de hecho, sientes vocación para el ministerio evangélico. Sin duda. Exclamó el adolescente algo perturbado. Entonces, ¿cómo defines tus propósitos? Volvió a preguntar el ex-rabino. Pienso que el ministerio de Jesús es una gloria respondió un tanto preocupado, bajo el examen de aquel mirar ardiente e inquisidor. Saulo reflexionó un instante y agregó. Tu apreciación es loable, pero es necesario que no olvides que la mínima expresión de gloria mundana llega después de haber realizado el trabajo. Si así sucede con el mundo, que no ha de suceder con el trabajo para el reino del Cristo. Eso sucede, porque en la tierra todas las glorias pasan y la de Jesús son eternas. El joven notó la indirecta de la observación y aunque estaba desconcertado por la agudeza de los conceptos, agregó. Me siento preparado para los trabajos del Evangelio y, además, mamá tiene mucho agrado de que yo aprenda las enseñanzas en ese sentido, para que logre hacerme un buen pregonador sobre la verdad de Dios. María Marcos miró a su hijo con maternal orgullo. Saulo percibió la situación y acentuó festivamente. Sí, las madres siempre desean para su hijo todas las glorias de este y del otro mundo. Por ellas, nunca habría hombres perversos. Pero, al respecto, siempre conviene recordar las tradiciones evangélicas. Hace muy poco, recordé la loable inquietud de la esposa de Cebedeo, ansiosa por la glorificación de sus hijos. Jesús recibió sus anhelos maternales, pero no dejó de preguntarle si los candidatos al reino estaban preparados para beber de su copa, y ahora vemos, que el cáliz reservado para Tiago contenía vinagre, tan amargo, como la cruz que soportó el Mesías. Todos hicieron silencio, pero Saulo continuó en tono placentero, modificando la impresión general. Esto no quiere decir que debemos desanimarnos para alcanzar las glorias del reino de Jesús. Los obstáculos renuevan las fuerzas. La finalidad divina debe representar nuestro supremo objetivo. Juan, si así piensas, no dudo de tu triunfo futuro. Madre e hijo sonreían felices. Allí mismo combinaron la partida del joven en compañía de Bernabé. El tío aún acrecentó sobre las disciplinas indispensables y el espíritu de sacrificio reclamado por la noble misión. Naturalmente, si Antioquía era un ambiente de paz, también era un núcleo de trabajos activos y constantes. Juan debería olvidarse de cualquier acto que fuera de desánimo para entregarse de cuerpo y alma al servicio del Maestro. El jovencito no titubeó en afrontar los compromisos, bajo la mirada amorosa de su madre, que trataba de iniciado totalmente al trabajo de Jesús. A los pocos días los tres iban camino hacia la hermosa ciudad de Orontes. Mientras Juan Marcos se maravillaba por la hermosura de los paisajes, Saulo y Bernabé se entretenían en largas conversaciones referentes a las enseñanzas del Evangelio. El ex-rabino estaba sumamente impresionado con la situación de la iglesia de Jerusalén. Deseaba ir hasta Jope, para entrevistarse con Simón Pedro. Mientras tanto, los hermanos lo disuadieron para que no fuera. Las autoridades estaban vigilantes. La muerte del apóstol había sido reclamada por varios miembros del Sanedrín y del Templo. Cualquier movimiento de importancia en el camino de Jope, podría ser el motivo para desatar la tiranía de los propuestos herodianos. Francamente, decía Saulo a Bernabé demostrando su inquietud, «Tengo el ánimo abatido por lo que he visto. Jerusalén da la impresión de haber sido desmantelada y tener una acentuada indiferencia por las lecciones del Cristo. Las elevadas cualidades de Simón Pedro, a la cabeza del movimiento, no me dejan la menor duda, pero necesitamos apretar filas a su alrededor. Más que nunca estoy convencido de la sublime realidad, que Jesús vino entre los suyos, pero no fue comprendido». Sí, agregaba el ex levita de Chipre, deseoso de disipar las inquietudes de su compañero, confió, antes que nada, en el Cristo, después, espero mucho de Pedro. Mientras tanto, insinuó Saulo sin vacilar. Necesitamos considerar que debe existir entre todos un equilibrio total. Nada podemos hacer sin el Maestro, pero no debemos olvidar que Jesús insistió en el mundo con una obra eterna, y para iniciada escogió doce personas. También es verdad que no todos correspondieron a las necesidades del Señor, a pesar de ello, no dejaron de ser los escogidos. De esa forma, nosotros necesitamos examinar la situación de Pedro. Él es el jefe absoluto del colegio apostólico, por causa de su espíritu superior está afianzado al pensamiento del Cristo en todas las circunstancias, pero de ninguna forma deberá trabajar solo. Como sabemos, de los doce apóstoles de Jesús, cuatro quedaron en Jerusalén viviendo permanentemente. Juan fue obligado a retirarse, Felipe incitado a abandonar la ciudad con su familia, Tiago de a poco regresa para la comunidad farisaica. ¿Qué ha de ser de Pedro si le falta la cooperación de vida? Bernabé parecía meditar seriamente. Tengo una idea que parece venir de lo alto, dijo el exdoctor de la ley sinceramente conmovido. Y continuó. Supongo que el cristianismo no alcanzará sus fines si lo esperamos de los israelitas anquilosados en el orgullo de la ley. Jesús afirmó, que sus discípulos vendrían de Oriente y de Occidente. Nosotros presentimos la tempestad, y yo, principalmente, que la conozco demasiado por haber desempeñado el papel de verdugo, necesitamos atraer a esos discípulos. Quiero decir, Bernabé, que tenemos necesidad de buscar a los gentiles donde ellos se encuentren. Sólo así daremos al movimiento el carácter de función universal. El discípulo de Simón Pedro hizo un movimiento de asombro. El ex-rabino percibió el gesto de extrañeza y agregó con emotividad. Es natural prever con ese emprendimiento que ha de haber muchas protestas y luchas, sin embargo, no veo otros recursos más apropiados. No es justo olvidar los grandes servicios de la Iglesia de Jerusalén para los pobres y necesitados, y creo que esa asistencia piadosa en los trabajos, ha sido muchas veces la tabla de salvación. Existen otros sectores de trabajo, otros horizontes esenciales. Podremos atender a muchos enfermos, ofrecer una cama de reposo a los infelices, pero siempre hubo y habrá cuerpos enfermos y cansados en la Tierra. El trabajo cristiano podrá ser olvidado, pero la iluminación del Espíritu debe pasar a primer lugar. Si el hombre trajera en lo íntimo de su ser la iluminación del Cristo, el cuadro de las necesidades podría ser modificado totalmente. La comprensión del Evangelio y de la ejemplificación entregada por el Maestro, renovará las nociones del dolor y el sufrimiento. Los necesitados encontrarían recursos con su propio esfuerzo y el enfermo vería su enfermedad como una decantación de sus imperfecciones, en verdad, ninguno sería mendigo, porque tendrían luz cristiana para su ayuda mutua, y por último, los obstáculos de la vida serían recibidos como correcciones benditas que el Padre amoroso pone en el camino para sus hijos inquietos. Bernabé pareció entusiasmarse con la idea. Pero después de pensar un minuto, agregó. Esa iniciativa, no debería salir de Jerusalén. Pienso que no, sentenció Saulo. Sería un absurdo agravar las preocupaciones de Pedro. Excede a todo ese movimiento de personas necesitadas y abatidas, convergentes de todas las provincias y que golpean a sus puertas. Simón está imposibilitado para el desdoblamiento de sus tareas. Pero, ¿y sus compañeros? Preguntó Bernabé manifestando su espíritu de solidaridad. Los otros, en verdad, no han de protestar. Principalmente ahora que el judaísmo va absorbiendo los esfuerzos apostólicos, es previsible que haya muchos clamores. Sin embargo, hasta la misma naturaleza da ejemplos en ese sentido. No nos quejamos tanto contra el dolor. ¿Y quién nos trae mayores beneficios? A veces nuestra redención está en aquello que antes no parecía una verdadera calamidad. Es necesario sacudir el marasmo de la institución de Jerusalén, llamando a los circuncidados, los pecadores y los que se encuentren fuera de la ley. De otra forma, dentro de pocos años, Jesús será presentado como un aventurero vulgar. Naturalmente, después de la muerte de Simón, los adversarios a las enseñanzas del Maestro encontrarán una gran oportunidad y facilidad para eliminar todas las anotaciones de Levi. La buena nueva será falseada y si alguien pregunta por el Cristo dentro de 50 años, tendrá por respuesta que el Maestro fue un criminal común, que espió sus culpas en la ignominiosa cruz. Restringir la proyección del Evangelio a Jerusalén será condenado a su desaparición, dentro del foco de las desidias religiosas, bajo la mezquina política de los hombres. Necesitamos expandir las noticias sobre Jesús a otras gentes, ligar las zonas del entendimiento cristiano, abrir rutas nuevas. También ha de ser justo que nosotros mismos hagamos anotaciones sobre lo que sabemos sobre la vida de Jesús y de su divino ejemplo. Otros discípulos, por ejemplo, podrían escribir lo que vieron y escucharon, pues con la práctica voy reconociendo que Levi no anotó mucho sobre todo lo sucedido con el Maestro. Existen situaciones y hechos que no fueron registrados. No convendría que Pedro y Juan también anotasen sus íntimas observaciones. También no dejó de reconocer que algunos han de rebuscar posición en medio de las sencillas tareas, para resaltar en el futuro, por la tarea que nos fue confiada. Bernabé se alegraba ante perspectivas tan seductoras. Las advertencias de Saulo eran muy justas. Habrían de dar amplias informaciones a todo el mundo. Tienes razón, le dijo admirado, necesitamos pensar en ese servicio, pero, ¿de qué forma? Mira, aclaró Saulo, intentando allanar las dificultades, si tú quieres encabezar ese esfuerzo, puedes contar conmigo incondicionalmente. Nuestro plan sería desarrollado en medio de las misiones abnegadas, sin otro fin, que no sea el de difundir la buena nueva del Cristo. Comenzaríamos, por ejemplo, en las regiones ya conocidas y formaríamos el hábito de enseñar la verdad sobre el Evangelio a las variadas agrupaciones, una vez terminada esa experiencia, iríamos hasta otras zonas para repetir las lecciones del Maestro. El compañero lo escuchaba con gran entusiasmo y esperanzas. Volviendo a revitalizar su ánimo, el convertido de Damasco agregó. Hace mucho tiempo que siento necesidad de volver a mi tierra para resolver ciertos problemas de familia. Quién sabe, podríamos iniciar los servicios apostólicos a través de las aldeas y ciudades de Chipre. Una vez obtenido el resultado, proseguiríamos por otras zonas aledañas. Estoy informado que la región de Siria y Antioquía está habitada por gente muy simple y supongo que recogeríamos buenos resultados con nuestro emprendimiento. Puedes contar conmigo, respondía Saulo resuelto. La empresa requiere el concurso de hermanos valerosos y la Iglesia del Cristo no podrá vencer con el comodismo de sus pregonadores. Comparo al Evangelio con un enorme campo que el Señor nos dio con la misión de cultivarlo. Algunos trabajadores cuidarán del riego, otros trabajarán la tierra en zonas determinadas, pero no se deberá descuidar a los propuestos que empuñarán los instrumentos para abrir los surcos, eliminando, primero, las espinas y malezas. Bernabé reconoció la excelente idea del proyecto, pero agregó. Todavía debemos examinar la cuestión del dinero. Tengo algunos recursos, pero son escasos para atender todos los gastos. Por otro lado, no debemos sobrecargar a las iglesias por causa de nuestro proyecto. Absolutamente. Se apresuró a decir Saulo. ¿Dónde nos radiquemos podré ejercer mi oficio? ¿Por qué no? Cualquier aldea, por pobre que sea, siempre tiene telares para alquilar, si no, montaré una tienda móvil. Bernabé encontró la expresión muy graciosa y agregó. Tus sacrificios no serán pequeños. No recelas por las imprevisibles dificultades. ¿Por qué? Preguntó Saulo con firmeza. Si Dios no me permitió vivir con una familia propia, fue para que me dedicara a este servicio divino. Por donde vayamos montaremos mi propia tienda. Y donde no hubiera tapetes y alfombras para hacer, nos dedicaremos a las sandalias. El discípulo de Simón Pedro se entusiasmó. El resto del viaje lo dedicaron a los proyectos de la futura excursión. Había otra cosa que considerar. Además de someter el plan a la aprobación de la Iglesia de Antioquía, era indispensable pensar en el joven Juan Marcos. Bernabé trató de interesar al sobrino en las conversaciones. Rápidamente el joven se convenció que debería incorporarse a la misión, siempre que la Iglesia de Antioquía no lo desaprobara. Se interesó por los detalles del programa trazado. ¿Seguiría el trabajo de Jesús por cualquier parte? ¿Y si aparecieran muchas dificultades? Preguntó Saulo avidamente. ¿Sabré vencerlas? Respondió Juan convencido. Sin embargo agregó el ex-rabino, es muy posible que aparezcan problemas que ni siquiera los hemos imaginado. Si el Cristo, que no tenía pecados, encontró la cruz, después de ser golpeado y mancillado con apodos inconcebibles cuando enseñaba las verdades de Dios, que no debemos esperar nosotros en nuestra condición de almas frágiles y pecadoras. He de encontrar las fuerzas necesarias, dijo Marcos. Saulo lo miró admirado por la firmeza de la contestación, no obstante, agregó. Si dieras un testimonio tan grande, como el valor que demuestras, no tengo la menor duda respecto a la grandeza de tu misión. Entre confortadoras esperanzas, el proyecto terminó con hermosas perspectivas de trabajo para los tres. En la primera reunión, después de relatar las observaciones personales concernientes a la Iglesia de Jerusalén, Bernabé expuso el plan a la Asamblea, que lo escuchó atentamente. Algunos ancianos hablaron de la laguna que se produciría en la Iglesia, pidiendo que no se quebrara el conjunto armonioso y fraterno. Mientras tanto, el orador volvió a explicar la necesidad que había para expandir las buenas nuevas del Evangelio. Esbozó los cuadros de Jerusalén con la mayor fidelidad, resumió el total de lo conversado con Saulo al respecto y resaltó la conveniencia de llamar a las filas a nuevos trabajadores para que prestaran ayuda a las enseñanzas del Maestro. Cuando trató el problema con la seriedad que ella merecía, los jefes de la comunidad cambiaron de actitud. Entonces, se estableció el acuerdo general. De hecho, la situación explicada por Bernabé era muy seria y llena de responsabilidad. Sus indicaciones parecieron por demás justificadas. Si perseverase el marasmo en las iglesias, el cristianismo estaba destinado a perecer. En ese mismo instante, el discípulo de Simón, recibió la venia y en el instante de las preces, la voz del Espíritu Santo se hizo oír en el ambiente, inculcando a los presentes que los destinados para la evangelización de los gentiles fueran Saulo y Bernabé. Aquella recomendación superior, aquella voz que provenía de los arcanos celestes, quedó grabada en el corazón del ex-rabino, como un cántico de victoria espiritual. Le parecía que terminaba de atravesar un enorme desierto para luego encontrar el mensaje dulce y eterno del Cristo. Para conquistar la dignidad espiritual pasó por muchos padecimientos, además de la ceguera que tuviera a las puertas de Damasco. Por la causa de Jesús tuvo sed abrasadora y terrible. Pidió en vano la comprensión de sus mejores amigos y buscó refugio en el hogar paterno. Pero ahora que la palabra de lo alto lo llamaba al servicio, sentíase dichoso. Era la señal de haber sido considerado digno de los esfuerzos destinados a los verdaderos discípulos. Comparándolo a los dolores pasados, le parecían pequeños e infantiles, pues su alma gozaba tanto que lloró copiosamente, recibiendo maravillosas sensaciones. Ninguno de los hermanos presentes, ni aún Bernabé, podían valorar la grandiosidad de sus sentimientos, representados por aquellas lágrimas. El maestro lo había llamado y a partir de ese instante, iría tras él, hasta el fin del mundo. Numerosos compañeros colaboraron en las providencias iniciales en favor del emprendimiento. Al poco tiempo, Saulo, Bernabé y Marcos se despedían de los hermanos, emprendiendo el camino hacia Seleucia. El viaje hacia el litoral transcurrió en un ambiente de mucha alegría. De vez en cuando, descansaban a la orilla de Lorontes para merendar. A la sombra de los robles, en medio de la paz que los floridos bosques ofrecían, los misioneros comentaban sus auspiciosos proyectos. En Seleucia, esperaron poco tiempo la embarcación. La ciudad estaba llena de peregrinos que iban hacia Occidente, siendo numerosa la cantidad de navíos que llegaban a su puerto. Entusiasmados por el respaldo brindado por sus hermanos de fe, Bernabé, Saulo y Marcos embarcaron hacia Chipre, bajo una impresionante y conmovedora despedida. Llegaron a la isla sin incidentes que fueran dignos de mención. Pararon en Citium por varios días, solucionando Bernabé varios asuntos de índole familiar. Antes de partir, visitaron la sinagoga un día sábado, con el deseo de comenzar el movimiento programado. Bernabé tomó la palabra y trató de conjugar el texto de la ley, examinando en ese día las lecciones del Evangelio, para destacar la superioridad de la misión del Cristo. Saulo notó que el compañero excedía un poco la explicación, basándolas en las tradiciones judaicas. Se veía claramente que trataba de ganarse al auditorio y en algunos puntos demostraba el temor que tenía para encarar definitivamente el trabajo, abriendo luchas tan en desacuerdo con su temperamento. Los israelitas se manifestaron sorprendidos, pero satisfechos. Observando el cuadro, Saulo se sintió ampliamente confortado. Hacer observaciones a Bernabé sería bastante ingrato e indisciplina, concordar con la sonrisa de los compatriotas perseverantes en el error del fingimiento farisaico, sería negar la fidelidad del Evangelio. Trató de resignarse y esperó otra oportunidad. La misión recorrió numerosas localidades, siempre vibrando de simpatía. En Amatonte, los mensajeros de la Buena Nueva estuvieron más de una semana. La palabra de Bernabé era contemporizadora. Se caracterizaba, sobre todo, por el gran cuidado que tenía para no ofender las debilidades farisaicas. Después de grandes esfuerzos, llegaron a Neapafos, donde residía el procónsul. La sede del gobierno provincial era una hermosa ciudad, llena de encantos naturales y que se le tenía por una sólida expresión de cultura. El discípulo de Pedro estaba agotado. Nunca había tenido un trabajo tan intenso dentro del apostolado. Conociendo la deficiencia de la palabra de Saulo en los servicios de la Iglesia de Antioquía, temía confiar al ex-rabino las responsabilidades de la enseñanza. No obstante sentirse cansado, hizo la pregonación de la sinagoga el sábado inmediato a la llegada. Ese día estaba divinamente inspirado. La presentación del Evangelio fue hecha brillantemente. El mismo Saulo quedó conmovido. El éxito fue inconcebible. La segunda asamblea reunió a los más refinados elementos, judíos y romanos estaban ansiosos. El ex-levita hizo la nueva Apología del Cristo, tomando y exponiendo conceptos de maravillosa belleza espiritual. El ex-doctor de la ley, con los trabajos informativos de la misión, atendía a todas las consultas, pedidos e informes. Ninguna ciudad había manifestado tamaño interés como aquella. Los romanos en gran número solicitaban esclarecimientos respecto a los objetivos de los mensajeros, recibiendo noticias del Cristo, que les era desconocido, demostrando alegrías y esperanzas y cooperando espontáneamente. Entusiasmados con el éxito, Saulo y Bernabé organizaron reuniones en casas particulares, especialmente cedidas para ese fin por los simpatizantes de la doctrina de Jesús, donde se hicieron curas y establecieron células del gran movimiento. Con inmensa alegría, Saulo vio llegar una extensa fila de los hijos del Calvario. Eran madres atormentadas, enfermos desilusionados, ancianos sin ninguna esperanza, huérfanos sufrientes que ahora buscaban la misión. La noticia sobre las curas, que eran juzgadas como imposibles, invadió de asombro a la ciudad de Neapafos. Los misioneros imponían las manos, haciendo fervorosas preces al maestro nazareno, otras veces distribuían agua pura en su nombre. Extremadamente cansado y viendo que el nuevo auditorio no requería de mucha erudición, Bernabé encargó a su compañero que difundiera la buena nueva, pero con gran sorpresa de su parte, pudo comprobar que Saulo se había modificado sustancialmente. Su palabra parecía insuflada por una nueva fuerza y sacaba del Evangelio lecciones tan profundas, que el ex-levita, al escucharlo, no disimulaba su gran asombro. Notaba, particularmente, el gran cariño del ex-doctor para presentar las enseñanzas del Cristo a los mendigos y sufrientes. Hablaba como alguien que había convivido con el Señor por muchos años. Hacía referencia con gran destreza de las lecciones del maestro, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Prodigiosas consolaciones se extendían. Sobre el espíritu de los asistentes. Día y noche acudían trabajadores y estudiosos que copiaban las anotaciones de Levi. Los acontecimientos cundieron por toda la ciudad. Los resultados eran acogedores. Fue entonces que una enorme sorpresa llegó al espíritu de los misioneros. La mañana estaba bastante alta y Saulo atendía a numerosos necesitados, cuando un legionario romano se hizo anunciar. Bernabé y Saulo dejaron los servicios, pasándolos a Marcos y fueron a atender al solicitante. El procónsul Sergio Pablo, dijo el mensajero en tono solemne, pide que lo visiten en su palacio. El mensaje era más una orden que una invitación. El discípulo de Simón, comprendió y le respondió. Agradecemos de corazón e iremos en el día de hoy. Saulo estaba confundido. El contenido político del asunto lo sorprendió sobremanera. En vano trataba de recordar algún hecho que justificara esa invitación. Sergio Pablo. No había conocido a nadie con ese nombre. Buscó recordar a los jóvenes de origen romano, pero nada sacó en conclusión. Finalmente le vino a la memoria la conversación de Pedro sobre la personalidad de Esteban y llegó a la conclusión que el procónsul era el salvador del hermano de Abigail. Sin comunicar sus impresiones a Bernabé, examinó la situación en su compañía. ¿Cuáles serían los objetivos de tan delicada situación? Según la voz del pueblo se sabía que ese jefe político venía soportando una terrible enfermedad. Desearía curarse. Sería un ardid, propuesto por los judíos para expulsarlos de la isla. El caso no se resolvería por medio de conjeturas. Pasado el mando a Marcos para que aleccionara a cuantos se interesaran por la doctrina y diera los informes necesarios, los dos amigos se pusieron en camino resueltamente. Conducidos a través de extensas galerías fueron a dar con un hombre relativamente joven, acostado a lo largo en un diván, dejando entrever un extremo abatimiento. Delgado y pálido, demostraba un gran desencanto por la vida, sin embargo, el procónsul poseía una bondad inmensa que se irradiaba por su dulce mirar. Recibió a los misioneros con mucha simpatía, presentándoles un mago judío de nombre Barjesus, que hacía mucho tiempo lo venía tratando. Sergio Pablo, con prudencia, ordenó que los guardias y sirvientes se retiraran. Quedaron los cuatro a solas y en un círculo muy estrecho el enfermo habló con amarga serenidad. Señores, diversos amigos me trajeron la noticia de vuestros éxitos sobre los enfermos de la ciudad de Neapafos. Habéis curado enfermedades malignas y devuelto la fe a numerosos descreídos y consolado a muchos sufrientes. Hace más de un año que estoy tratando de recuperar mi arruinada salud. En estas condiciones casi estoy inutilizado para trabajar en la vida pública. Señalando a Barjesus, que a su vez miraba a los visitantes maliciosamente, el jefe romano prosiguió. Hace mucho contraté los servicios de vuestros coterráneos, confiado en la ciencia de nuestra época, pero los resultados han sido insignificantes. Mandé llamaros deseoso de experimentar vuestros conocimientos. No extrañéis de mi actitud. Si hubiera podido iría en persona a veros, pues conozco los límites de mi rango, como podréis ver, soy un necesitado más. Saulo escuchó aquellas declaraciones muy conmovido por la bondad del ilustre enfermo. Bernabé estaba atónito, sin saber qué decir. El exdoctor de la ley, señor de la situación y seguro que era el personaje que encuadraba en la vida del victorioso mártir, tomó la palabra y dijo con cierta convicción. Noble procónsul, nosotros poseemos el poder, al igual que los de un gran médico. Podemos curar, siempre que los enfermos estén dispuestos a comprender y seguir las enseñanzas impartidas, que hace mucho tiempo nos legara el Maestro Jesús. ¿Quién es? Preguntó el enfermo. Se llama Cristo Jesús. Su fórmula, es sagrada, continuó diciendo el tejedor con énfasis, y cura todos los males. Como sabemos, todos los cuerpos de la Tierra tendrán, ineludiblemente, que morir, siendo así por fuerza de las leyes naturales jamás tendremos en este mundo absoluta salud física. Nuestros organismos sufren la acción de los procesos ambientales. El calor molesta, el frío nos hace temblar, la alimentación nos modifica y los hechos de la vida determinan el cambio de los hábitos. Pero el Salvador nos enseñó a buscar la salud que es preciosa, pero la del Espíritu. Poseyéndola, transformamos la causa de nuestra preocupación y nos predispone para gozar de una relativa salud física, que el mundo apenas nos puede ofrecer en sus expresiones transitorias. Mientras Bargesus, irónico y sonriente, escuchaba el introito, Sergio Pablo acompañaba las palabras del ex-rabino con gran atención. ¿Y cómo haremos para encontrar a ese gran médico? Preguntó el procónsul, más preocupado por su cura que por el elevado sentido metafísico de las observaciones escuchadas. Ese médico es la bondad perfecta, aclaró Saulo, y su acción consoladora está en todos lados. Y antes de que lo comprendamos, nos alcanza con su amor infinito. Observando el entusiasmo con que el misionero Tarsen se hablaba, el jefe político de Neapafos buscó la aprobación de Bargesus con su mirada. El mago judío, demostrando su desprecio, exclamó. Creíamos que los señores tenían una ciencia nueva para ofrecemos, pero, por lo que escucho, no quiero siquiera opinar. Dirigiéndose a los misioneros, exclamó, Me creéis un ignorante, que aceptaré lo dicho por el profeta de Nazaret. ¿Osáis entrar en el palacio de un noble gobernador, en nombre de un miserable carpintero? Saulo midió la extensión de aquellas palabras irónicas, respondiendo sin intimidarse. Amigo, cuando yo calzaba la máscara farisaica, pensaba igual que vos, pero ahora conozco la gloriosa luz del Maestro, el Hijo de Dios. Las palabras fueron dichas con tanta convicción, que el mismo charlatán se puso pálido. Bernabé también se había puesto pálido, mientras el noble gobernador observaba con sorpresa al pregonador con visible interés. Después de angustiosa expectativa, Sergio Pablo volvió a decir. No tengo el derecho a dudar de nadie, mientras tenga pruebas concluyentes. Y tratando de mirar prejuiciosamente el rostro de Saulo, continuó serenamente. Habláis de ese Cristo Jesús, llenándome de asombro. Decís que su bondad nos asiste, aunque no le conocemos. ¿Cómo podríamos obtener una prueba de lo que decís? Aunque no os entiendo, me podéis decir, ¿cómo es que el Mesías os influenció? Saulo recordó inmediatamente la conversación de Simón Pedro cuando le impuso de los antecedentes de Esteban, respecto a su Salvador desconocido. En un instante alineó todos los episodios y valiéndose de todas las oportunidades para destacar el amor infinito del Cristo, sentenció con singular entono. Procónsul, oídme bien. Para demostraros la misericordia de ese Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, llamaré vuestra atención sobre un hecho muy importante. No es la primera vez que tenéis una grave enfermedad. Hace aproximadamente diez años, cuando dabais los primeros pasos en la vida pública, embarcasteis en el puerto de Cefalonia para llegar a esta isla. Cuando el barco iba hacia Citium, y antes que el navío llegara a Corinto, fuisteis acometido por una terrible fiebre y vuestro cuerpo se cubrió de llagas venenosas. Blancura de mármol invadió la cara del procónsul. Colocando su mano sobre el pecho, como queriendo contener los impulsos acelerados de su corazón, se levantó extremadamente perturbado. — ¿Cómo sabéis todo eso? —murmuró aterrado. — No es sólo eso —dijo el misionero con todo serenidad—, escuchad lo que falta. Varios días permanecisteis entre la vida y la muerte. En vano los médicos del buque comentaron el estado de vuestra enfermedad. — Vuestros amigos huyeron de vuestro lado, no obstante el prestigio político de vuestro cargo, el Mesías Nazareno os envió a alguien en el silencio creador de su misericordia. El procónsul, despertando del asombro causado, quedó profundamente conmovido. — ¿Quién habría sido el mensajero del Salvador? —prosiguió Saulo, mientras Bernabé contemplaba con inaudito asombro. — ¿Uno de vuestros íntimos amigos? — ¿Un inminente ciudadano? — ¿Uno de vuestros ilustres colegas que presenciaba vuestro dolor? — No. Apenas fue un esclavo humilde, un servidor anónimo entre los remeros homicidas. — Jeziel veló por vos día y noche. Y lo que la ciencia del mundo no consiguió hacer, lo hizo el corazón que estaba saturado por el amor del Cristo. — ¿Comprendéis ahora? Vuestro amigo Bar Jesús habla de un carpintero sin nombre, de un Mesías que prefirió la condición de ser humilde servidor, para traernos torrentes de gracias. — Sí, Jesús, al igual que aquel esclavo que os restableció la salud perdida, se hizo servidor del hombre para conducirlo a una vida mejor. — Cuando todos nos abandonan, Él está entre nosotros, cuando los magos huyen, su bondad se aproxima. — Para comprender las miserias de esta vida mortal, es necesario creer en Él y seguirlo sin descanso. Ante las lágrimas compulsivas del procónsul, Bernabé, aturdido, se decía para sí mismo, de donde su compañero había extraído esas revelaciones. — A su forma de ver, Saulo, en ese instante, estaba iluminado por el don maravilloso de las profecías. — Señores, todo eso es verdad. Me habéis traído la santa noticia de un Salvador. — Exclamó Sergio Pablo. — Reconociendo la capitulación del generoso Patricio, el mago israelita, a pesar de estar muy sorprendido, exclamó enérgicamente. — Mentira. Son mentirosos. — Todo eso son obras de Satanás. — Estos hombres traen los sortilegios infamantes de los adeptos del camino. Su cara se contraía y los ojos le brillaban de cólera. — Saulo, timbrando su voz, agregó, a la vez que lo miraba serenamente. — Calmaos, amigo. La furia no es amiga de la verdad y casi siempre esconde inconfesables intereses. Nos acusáis de mentirosos, pero nuestras palabras no se desvían una sola línea de la verdad sobre los hechos. — Alegáis que nuestro esfuerzo procede de Satanás, mientras tanto, ¿dónde se vio tamaño absurdo? ¿Dónde se vio que un adversario trabaje para su enemigo? — Afirmáis que somos portadores de sortilegios, si el amor es ese talismán, nosotros lo traemos dentro de nuestro corazón, ansiosos por comunicarle a todo el mundo de su gran influencia. — Finalmente, ¿nos llamáis explotadores, cuando fuimos llamados a esta casa por alguien que nos honró con su sinceridad y confianza y que de modo alguno podríamos ofrecerle la gracia de su salvación a ningún precio de moneda? Siguió una acalorada discusión. Bar Jesús tenía empeño en demostrar la inferioridad de las intuiciones de Saulo, mientras se esforzaba en querer aparentar nobleza y cordialidad. En vano el procónsul intentó disuadir al judío para que no continuara en forma agresiva. Bernabé, confiando en los poderes espirituales de su amigo, acompañaba la escena sin ocultar su admiración por los infinitos recursos que el misionero Tarsen se ponía en juego. La polémica estaba durando más de una hora, cuando el mago hizo una alusión más capciosa sobre la personalidad del Cristo Jesús. Entonces, en forma enérgica, el apóstol sentenció. Hice todo lo posible para convenceros sin demostraciones directas, para no afectaros en la parte respetable de vuestras creencias, todavía estáis ciego y en esa condición no podréis encontrar la luz. Como veis, yo también viví en las tinieblas al igual que vos y en el instante que tuve el encuentro personal con el Mesías, las tinieblas se disiparon en mi espíritu y la luz resurgió con mayor potencia. Tenéis la misma oportunidad, no la despreciéis. Tendréis ceguera física, para que podáis ver la verdad del espíritu. En ese preciso momento, Bar Jesús dio un grito. Estoy ciego. Se hizo una gran confusión en el recinto. Bernabé se adelantó para asistir al israelita que tanteaba a su alrededor sin sentido. El tejedor y el gobernador se aproximaron sorprendidos. Fueron llamados algunos sirvientes que atendieron las necesidades del momento. Por cuatro largas horas, Bar Jesús lloró por el fenómeno que lo dejó ciego. Al final de esas horas, los misioneros oraban de rodillas. Un gran silencio reinaba en el gran recinto. Enseguida, Saulo impuso su mano sobre la frente y con un suspiro de alivio, el viejo israelita recobró la vista, retirándose confuso y temeroso. El procónsul, vivamente interesado por los hechos vividos en aquel día, les dijo. Amigos, creo en las verdades divinas que anunciáis y deseo sinceramente compartir el reino esperado. Mientras tanto, sería importante conocer vuestros objetivos de trabajo y el plan a seguir. Estoy sabiendo que no comerciáis los dones espirituales que poseéis y me propongo ayudaros con mis recursos en todo lo que fuera posible. Podría conocer vuestros proyectos. Los dos misioneros se miraron sorprendidos. Bernabé aún no había salido del asombro que su compañero le había causado. Saulo, a su vez, mal disimulaba su propio asombro por la ayuda espiritual que obtuviera por el afán de confundir al malicioso interés de Bar Jesús. Reconociendo el elevado y sincero interés del jefe político, le aclaró con inmensa alegría. El Salvador fundó la religión del amor y de la verdad, institución invisible y universal, donde se encuentran todos los hombres de buena voluntad. Nuestra función es dar forma visible a la obra divina, fundando templos que se hermanen por los mismos principios y en su nombre. Tenemos conciencia de lo delicado de este intento y de las grandes dificultades que surgirán en nuestros caminos. Es casi imposible encontrar el caudal humano, indispensable para este cometido, pero es necesario ponerlo en movimiento. Cuando fallen los elementos de la institución visible, esperaremos en la Iglesia infinita, donde las luces de la universalidad están subordinadas a Jesús, Jefe Supremo de las Fuerzas Consagradas al Bien. Es una sublime iniciativa, acotó el Procónsul demostrando su gran interés. ¿Dónde planteasteis fundar, y construir esos santuarios? Nuestra misión está comenzando precisamente ahora. Los discípulos del Mesías fundaron la Iglesia de Jerusalén, y Antioquía. Por lo tanto, nosotros tenemos otros núcleos educativos, además de los mencionados. Existen cristianos por todas partes, pero sus reuniones se hacen en casas particulares. No tienen templos que les permitan dedicarse a la asistencia y cuidados de los necesitados, así como también lo atinente a la propaganda. Entonces, en Neapafos, se levantará la primera iglesia, hija de vuestro trabajo. Saulo no sabía cómo expresar su gratitud por aquel gesto, generoso y espontáneo. Conmovido, se adelantó y agradeció humildemente la dádiva que prestigiaba y facilitaba la obra apostalar. Los tres hablaron largo tiempo sobre los emprendimientos en perspectiva. Sergio Pablo les pidió que le indicaran cuáles eran las personas que se dedicarían a construir el nuevo templo, mientras Bernabé y su compañero exponían los detalles. Recién a la noche los emisarios pudieron regresar a la tienda. Estoy impresionado. Le decía Bernabé, recordando lo sucedido. ¿Qué hiciste? Yo creo que hoy es el día más trascendente de mi existencia. Tus palabras tenían un tono sagrado y diferente, no sabía que ahora te anima el don de las profecías. Además, el Maestro te agració con el poder de dominar las ideas malignas. Viste cómo el charlatán sintió la influencia de las poderosas energías cuando hiciste tu invocación a lo alto. Saulo lo escuchaba atentamente y con la mayor simplicidad, agregó. Tampoco yo pude disimular mi asombro por las gracias concedidas. Gracias al Cristo que nos volvimos instrumentos de conversión para el procónsul, pues, en verdad, nosotros nada valemos. Nunca olvidaré lo sucedido en el día de hoy, recalcó el ex levita admirado. Y después de una pausa, agregó. Saulo, cuando Ananías te bautizó, no llegó a sugerirte el cambio de tu nombre. No recuerdo. Bueno, supongo que de ahora en adelante, debes considerar tu vida como nueva. Fuiste iluminado por la gracia del Maestro, tuviste tu Pentecostés, fuiste sagrado apóstol para los trabajos divinos de la redención. El ex doctor de la ley no disimuló su propia admiración y exclamó. Es muy significativo para nosotros que un jefe político se sienta atraído por Jesús y por nuestro intermedio, puesto que nuestro trabajo invita a los gentiles para unirse al Sol divino del Evangelio de la salvación. Íntimamente recordó los sublimes lazos que lo ligaban a la memoria de Esteban, la generosa influencia del patricio romano que lo libertara de los trabajos de la esclavitud, e invocando la memoria del mártir, exclamó conmovido. Bernabé, yo sé que muchos de nuestros compañeros se cambian el nombre cuando se convierten al amor de Jesús, dejando el precedente, que han roto con las ilusiones de este mundo. Yo no quise valerme de ese recurso. Pero la transformación del Gobernador, la luz de la gracia que nos acompañó en el transcurso de los acontecimientos de hoy, me llevan a recordar eternamente los vínculos de aquellos que tuvieron parte en este divino hecho. Después de una larga pausa, como dando a entender el esfuerzo que realizaba para tomar aquella resolución, exclamó. Razones íntimas y absolutamente respetables, me obligan a reconocer, de ahora en más, al Gobernador de la isla como nuestro benefactor. Sin cambiar formalmente mi nombre pasaré a denominarme a la romana. Muy bien, respondió el compañero, entre Saulo, y Pablo, ninguna diferencia existe, a no ser el hábito de la grafía o de la pronunciación. La decisión será un hermoso homenaje de nuestro primer triunfo misionero junto a los gentiles, al mismo tiempo que constituye un agradable recuerdo de haber conquistado a un espíritu generoso. En ese hecho basó el cambio de una letra en el nombre del exdiscípulo de Gamaliel. Carácter íntegro y enérgico, el exrabino de Jerusalén, ni aun transformado en un modesto tejedor, quiso modificar, aunque se encontraba definitivamente dentro del cristianismo, su fidelidad innata. Si sirvió a Moisés como Saulo, con el mismo nombre habría de servir a Jesús Cristo. Si Erroy fuera perverso en su primera condición, aprovecharía la oportunidad brindada por el cielo para corregirse en la segunda oportunidad. En ese particular, nunca llegó a considerar su gestión de amigo alguno. Fue el primer perseguidor de la institución cristiana, verdugo inflexible del proselitismo naciente, pero hacía cuestión para continuar siendo Saulo, para recordar de todo el mal que había hecho y el gran esfuerzo que hubo de realizar para consagrarse definitivamente a Jesús y hacer el bien para siempre. En aquel instante, el recuerdo de Esteban le hablaba tiernamente al corazón. Él había sido el mayor ejemplo para empezar la marcha espiritual. Era el Jeziel bienamado de Abigail. Para encontrarlo, ambos se habían comprometido buscado sin descanso. Los dos hermanos estaban vivos, de tal forma, que su alma sensible no podía borrar los mínimos detalles de su vida. La mano de Jesús lo había encaminado hacia el procónsul, el libertador de Jeziel y el exesclavo había ganado la tierra de Jerusalén para convertirse en un discípulo de Jesús. El exrabino se sentía contento por haber sido ayudado por esas fuerzas divinas, volviéndose un salvador de Sergio Pablo. Esclavizado al sufrimiento de las ilusiones peligrosas de este mundo. Era justo conservar en su memoria un recuerdo tan venerable, pues siendo Jeziel su primera víctima en Jerusalén, ahora era su bendecido hermano y no lo podía olvidar ni aún en los fugaces instantes de la vida de su misión. De ahí en adelante el convertido de Damasco, en memoria del inolvidable pregonador del Evangelio, que muriera a pedradas, pasó a nombrarse como Pablo hasta el fin de sus días. La noticia de la cura y conversión del procónsul se esparció rápidamente por Neapafos. Los misioneros no tuvieron más descanso. Aunque los israelitas protestaran, la comunidad siguió creciendo extraordinariamente. Integrados en los bienes de la salud por el cristianismo, el jefe provincial ofreció lo necesario para levantar la Iglesia. El movimiento fue extraordinario. Y los dos mensajeros del Evangelio no cesaban de rendir gracias a Dios. Cuando el triunfo era ostensivo, Pablo fue llamado por Bar Jesús, para decirle algo confidencial. El ex-rabino fue de inmediato. Era una buena ocasión para probar al viejo israelita que sus propósitos eran sinceros. Lo recibió con toda afabilidad. Bar Jesús parecía un poco más humilde en su trato. Después de cumplimentar al misionero, le habló con cierto impedimento. Finalmente necesitaba dejar bien aclarado el malentendido que hubo en el Palacio del Procónsul. Ninguno más que yo deseaba la salud para el enfermo y nadie más agradecido por vuestra intervención, que lo habéis liberado de una enfermedad tan penosa. Estoy muy agradecido por vuestra elevada comprensión, le dijo Pablo con gentileza. Mientras tanto, Bar Jesús vacilaba, pues no sabía si debía o no exponer sus íntimos objetivos. Viendo su embarazo para hablar, Pablo se adelantó y le dijo con benevolencia. ¿Qué deseáis decir, con franqueza, nada de ceremoniales? Sucede, agregó Bar Jesús, que vengo sosteniendo una idea de consultaros respecto a vuestros dones espirituales. Pienso que no hay mayor tesoro para triunfar en la vida. Pablo estaba confundido, sin saber qué rumbo darle a la conversación. No obstante, Bar Jesús continuó. ¿Cuánto ganáis con vuestra misión? Gano la misericordia de Dios, respondió el misionero, comprendiendo el alcance de aquella inesperada visita, vivo de mi trabajo de tejedor y no es lícito comerciar con los dones del Padre que está en los cielos. Es increíble. Murmuró el mago, restregándose los ojos. Yo estaba convencido que traíais con vosotros ciertos talismanes, que me disponía a comprar a cualquier precio. Y mientras el ex-rabino lo contemplaba lleno de conmiseración por su ignorancia, el visitante prosiguió. ¿Será posible que hagáis semejantes obras sin contribución ni sortilegios? Pablo lo miró con detenimiento y exclamó. Solo conozco un sortilegio eficiente. ¿Cuál es? Preguntó el mago codiciosamente. Es la fe en Dios con el sacrificio de nosotros mismos. El viejo israelita demostró no entender el significado de aquellas palabras, y agregó. Sí, pero la vida tiene sus necesidades. Es indispensable prever y acopiar recursos. Pablo pensó un minuto y le dijo. De mí mismo, nada tengo que aclararos. Pero Dios siempre tiene una respuesta para vuestras preocupaciones, por simples que sean. Consultemos sus eternas verdades. Veamos cuál es el mensaje destinado a vuestro corazón. Iba a abrir el Evangelio, como era su costumbre, cuando el visitante agregó. No conozco ese libro. Por lo tanto, no puede contener advertencia alguna para mi persona. El misionero comprendió la afrenta y acentuó. ¿Qué es lo que vos conocéis? Moisés y los profetas. Tomó del rollo de pergaminos donde se podía leer la antigua ley, y se lo entregó al viejo malicioso, para que lo abriera en la sentencia que más le agradara, según era costumbre de época. Mientras tanto, Bar Jesús, con bastante mala voluntad, agregó. Solo leo los profetas de rodillas. Podéis leerlos como os agrade, porque lo que ahora interesa es la comprensión. Bar Jesús se arrodilló y abrió solemnemente el texto, bajo el mirar sereno del exrabino. El viejo israelita se puso pálido. Esbozó un gesto, como queriendo abstenerse de leer, pero Pablo percibió la intención y aproximándose le habló con cierta severidad. Leamos el mensaje permanente de los emisarios de Dios. Se trataba de un fragmento de los proverbios, que Bar Jesús pronunció en voz alta, con enorme esfuerzo. Dos cosas te rogué. No me las niegues, antes que yo muera. Vanidad y palabras mentirosas, aléjalas de mí. Mendiguez y riquezas no me des a mí, dame sólo lo necesario para mi sustento. No sea que rayándome harto, me tiente a negarte, y diga. ¿Quién es el Señor, o acosado por la necesidad, hurte, y perjure, el nombre de mi Dios? Proverbios, 30, 7 al 9. El mago se levantó aturdido. El mismo misionero estaba sorprendido. ¿Visteis, amigo? Preguntó Pablo. La palabra de la verdad es muy elocuente. Es un gran talismán para nuestra existencia el saber vivir con nuestros propios recursos, sin reclamar lo indebido para conservar nuestro enriquecimiento espiritual. Efectivamente, respondió el charlatán, este procedimiento de consultas es muy interesante. Voy a meditar seriamente sobre la experiencia de hoy. Después se despidió, aunque habló por lo bajo sin dar a entender lo que decía, pero una cosa era cierta, se había llevado el correctivo que merecía. Impresionado el tejedor consagrado al Cristo anotó las exhortaciones, para consolidar su programa de actividades espirituales. La misión permaneció en Neapafos algunos días más, sobrecargada de trabajo. Juan Marcos colaboraba con los recursos a su alcance, de vez en cuando, Bernabé lo sorprendía algo entristecido y quejoso. No esperaba encontrar tamaño trabajo para realizar. Así es mejor, acentuaba Pablo. El servicio del bien es la muralla defensiva para las tentaciones. El joven se conformaba, pero su contrariedad era evidente. Además, como fiel observador del judaísmo, a pesar de su pasión por el Evangelio, el hijo de María Marcos sentía grandes escrúpulos por las miradas de su tío y de Pablo con relación a los gentiles. Deseaba servir a Jesús con todo el corazón, pero no podía alejar al maestro de las tradiciones enseñadas desde la cuna. Mientras las simientes arrojadas en Chipre comenzaban a germinar en la tierra de los corazones, los trabajadores del Mesías abandonaban Neapafos, absorbidos en sus futuros trabajos. Después de mucho conversar, Pablo y Bernabé resolvieron extender la misión a los pueblos de Panfilia, con gran asombro de Juan Marcos, que no esperaba semejante decisión. ¿Qué haremos con esa gente tan extraña? Preguntó el joven contrariado. Cuando nos encontrábamos en Jerusalén sabíamos que había mucha gente ignorante. Y además, hay ladrones por todas partes. Sin embargo, agregó Pablo, convencido, pienso que debemos ir hacia ese lugar, por la misma causa que terminasteis de manifestar. Para otros, un viaje por Alejandría puede ofrecerle mucho interés, pues esos centros están llenos de maestros de la palabra. Tienen sinagogas importantes, conocimientos elevados, grandes exponentes de las ciencias y ostensivas riquezas. Si no sirven a Dios es por su mala voluntad o por el endurecimiento de su corazón. Panfilia es todo lo contrario, es pobre, rudimentaria y carece de luz espiritual. Antes de enseñar en Jerusalén, el maestro prefirió hacerlo en Cafarnaum y en otras aldeas casi anónimas de Galilea. Ante ese argumento irrevocable, Juan se abstuvo de insistir. A los pocos días, la sencilla embarcación los dejaba en Atalia, donde Pablo y Bernabé encontraron singular encanto en los paisajes remarcados de hermosas plantaciones. En esas pobres localidades pregonaban el Evangelio al aire libre, con éxito. Bernabé venía observando que su compañero tenía un trazo de índole superior, desde el momento que le había cedido la dirección de la empresa, cuya palabra tenía el don de despertar encantadores arrebatamientos en las gentes. El pueblo, en su sencillez, recibió la pregonación de Pablo con gran interés. Les hablaba de Jesús como si fuera un príncipe celestial, que había visitado nuestro mundo y que esperaba a sus súbditos bienamados en la esfera de la glorificación espiritual. Se notaba la atención que los pobladores de Atalia ponían sobre su pregonación. Algunos pidieron copias de las lecciones del Evangelio, otros trataban de obsequiar a los mensajeros del Maestro con lo que poseían de más valor. Conmovidos recibían las dádivas de los nuevos amigos, que casi siempre se componía por ricos platos de pan, naranjas y peces. La permanencia en el lugar trajo nuevos problemas. Era indispensable alguna actividad culinaria. Bernabé, con mucha delicadeza, designó al sobrino para ese trabajo, pero el joven no podía disimular la contrariedad. Al notarle su estado de ánimo, Pablo se le acercó y le dijo. No nos impresionemos con los problemas naturales. Tratemos de restringir, de ahora en más, las necesidades y gustos alimenticios. Apenas comeremos pan, frutas, miel y peces. De esa forma, el trabajo en la cocina quedará simplificado y reducido a la preparación de los peces asados, en lo cual, tengo mucha práctica desde mi retiro en Tauro. Que Juan no se moleste con el problema, pues es justo que esa parte quede a mi cargo. No obstante la actitud generosa de Pablo, el joven continuó pesaroso. Al poco tiempo la misión alquilaba un barco, siguiendo para Perge. En esa ciudad, de regular importancia para la región en que estaba ubicada, anunciaron el Evangelio con inmensa dedicación. En la pequeña sinagoga, el sábado hubo un gran movimiento. Algunos judíos y numerosos gentiles, en la mayoría gente pobre y simple, recibieron a los misioneros con mucha alegría. Las noticias del Cristo despertaron singular curiosidad y encanto. La casa casi ruinosa que habían alquilado para los días de la semana, con la finalidad de no interrumpir sus pregonaciones, se llenaba de criaturas ansiosas que trataban de obtener copia de las anotaciones de Levi. Pablo se regocijaba con el éxito. Experimentaban una inmensa alegría al contacto con aquellos corazones humildes y simples, que le daba a sus espíritus cansados de las viejas leyes, la dulce impresión de estar ante la virginidad espiritual. Algunos trataban de conocer la jerarquía que tenía Jesús entre los dioses del paganismo, otros, deseaban saber la razón del por qué se había crucificado al Mesías, sin haber tenido consideración a sus elevados títulos, como mensajero del Padre Eterno. La región estaba llena de supersticiones y creencias. La cultura judaica estaba restringida al ambiente cerrado de las sinagogas. La misión, no obstante, consagraba su mayor esfuerzo a los israelitas, pregonando en el círculo de los que seguían la ley de Moisés e interesaban a las camadas más bajas del pueblo, en base a las curas y de la invitación amorosa hacia el Evangelio, en lo cual los trabajadores de Jesús ponían todo su empeño. Plenamente satisfechos, Pablo y Bernabé resolvieron seguir para Antioquía de Siria. Juan Marcos, informado al respecto, no consiguió ocultar sus íntimos recelos y preguntó. Se suponía que no iríamos más allá de Panfilia. ¿Cómo es que ahora vamos a ir hasta Antioquía? No tenemos recursos para atravesar semejantes precipicios. Los bosques están infestados de bandidos, el río lleno de cascadas que no facilita el tránsito de las barcas. Y por las noches. ¿Cómo haremos para dormir? Ese viaje no se puede hacer sin animales y sirvientes, cosa que no tenemos. Pablo reflexionó un minuto y exclamó. Mira, Juan, cuando trabajamos para alguien, debemos hacerlo con amor. Juzgo que anunciar al Cristo a quienes no lo conocen y teniendo por meta las numerosas dificultades naturales, representa una verdadera gloria para nosotros. El espíritu de servicio nunca desecha la parte más difícil. El maestro no transfirió su cruz a nadie en particular. En nuestro caso, si tuviéramos muchos esclavos y caballos no iban a ser ellos los responsables espirituales de la empresa, sino que cumplirían con la parte pesada y material. Sin embargo, el trabajo de Jesús es tan grande ante nuestros ojos que debemos hacerlo de inmediato sin esperar consejo alguno. El joven, ante esa forma de encarar la misión, quedó aún más preocupado. La energía que tenía Pablo era desconcertante. Sin reflexionar un instante, volvió a decir. No sería más prudente ir hacia Alejandría y organizar, por lo menos, algunos recursos que nos faciliten la misión. Mientras Bernabé acompañaba el diálogo, con la serenidad que le era peculiar, el ex-rabino continuó. ¿Dais, demasiada importancia a los obstáculos? ¿Pensasteis en las dificultades que el Señor venció para llegar hasta nosotros? Aunque podía atravesar libremente los abismos espirituales para llegar hasta nuestro círculo de perversidad e ignorancia, debemos considerar la muralla de lodo que le anteponemos con nuestras particulares miserias. Y tú te quejas apenas por la distancia que nos separa de Sidia. El joven se cayó, evidentemente contrariado. La argumentación era más fuerte y no le quedaba otro recurso para volver a insistir. Por la noche, Bernabé, visiblemente preocupado, se aproximó a su compañero, exponiéndole las intenciones sobre el sobrino. El joven había resuelto regresar a Jerusalén de cualquier forma. Pablo escuchó con toda calma las explicaciones, como quien no quería oponerse a ninguna decisión. No podríamos acompañarlo, por lo menos, hasta algún punto próximo a su destino. Preguntó el ex-levita de Chipre, como tío solicito. Destino. Preguntó Pablo admirado. Nosotros ya tenemos el nuestro. Desde un primer entendimiento planeamos el viaje misionero hacia Antioquía. No puedo impedir que acompañes al joven, pero en lo que respecta a mi persona, no puedo modificar el derrotero trazado. Si resuelves regresar por causa de tu sobrino, seguiré solo. Juzgo que los emprendimientos en nombre de Jesús tienen un momento justo para actuar. Es necesario aprovecharlo. Si dejáramos la visita a Siria para el mes próximo, tal vez sea demasiado tarde. Bernabé reflexionó algunos instantes, retrucando con acento de convicción. Tus observaciones son incontestables. No puedo quebrar el compromiso. Además, Juan ya está hecho un hombre y podrá regresar muy bien solo. Tiene el dinero indispensable que le proveyó su madre. El dinero, cuando no es bien aprovechado, recalcó Pablo con gran tranquilidad, siempre disuelve los lazos de las responsabilidades por santas que sean. La conversación había terminado y Bernabé regresó junto al sobrino para aconsejarlo, el que se impresionó por la resolución final. Dos días antes de tomar la barca que lo llevaría a Jerusalén, el hijo de María Marcos se despedía de Pablo con una forzada sonrisa. Pablo lo abrazó con alegría y le habló con tono de serena advertencia. Dios te bendiga y te proteja. No te olvides que la marcha hacia el Cristo igualmente se hace concursando en agrupaciones humanas. Todos debemos llegar, mientras tanto, los que deciden llegar por medios propios sufren con mayor acentuación los inconvenientes que encuentran en el camino. Sí, dijo el joven avergonzado, trataré de trabajar y servir a Dios con toda mi alma. Haces bien y cumplirás con tu deber si así lo haces, exclamó el ex-rabino. Recuerda siempre que David, cuando estuvo atareado, le fue fiel al Todopoderoso, pero cuando descansó y se distrajo, se dedicó al adulterio. Salomón, durante los pesados trabajos por la construcción del templo, se mantuvo puro en su fe, pero cuando llegó el momento de descansar, se desvió del camino divino. No, Judas comenzó bien y fue el discípulo directo del Señor, pero bastó que tuviera la imagen triunfal del Maestro en Jerusalén para que cediera a la traición y a la muerte del que tanto amó. Por los ejemplos citados, sería muy útil pensar que nunca se nos ocurra ponernos a descansar. El sobrino de Bernabé partió, sinceramente tocado por esas palabras, que en el futuro le servirían de constante estímulo. Después del incidente, los dos misioneros se dispusieron seguir con la ruta prevista. Por primera vez se vieron obligados a pernoctar en medio de la naturaleza. Sorteando precipicios, encontraron una gruta rocosa en la que se cobijaron para reposar el cuerpo cansado. Al segundo día de su viaje el ánimo volvió a ser el de siempre. La alimentación estaba formada por algunos panes traídos de perje y frutas silvestres recogidas en el camino. Resueltos y con buen humor enfrentaban todos los obstáculos. De vez en cuando era necesario cruzar el río para alcanzar la orilla opuesta, debido a los inconvenientes encontrados para proseguir por el camino trazado. De ahí que tuvieron que enfrentarse con ciertos inconvenientes, como cruzar las aguas tratando de reconocer la profundidad con la ayuda de varas verdes, así como también evadir las fuertes correntadas por causa de la bajante de los terrenos. Sin embargo, la soledad les inspiraba bellos pensamientos. Sagrado optimismo le sobrevenía ante la cita de conceptos, que realmente no tenían mayor importancia. Como hombres experimentaban todas las necesidades humanas, en verdad, era conmovedor la fidelidad con que se entregaban a la obra del Cristo, confiando en su amor para alcanzar una vida más elevada en lo espiritual. En la segunda noche se acomodaron en una pequeña caverna algo distante del camino. Después de una rápida comida, pasaron a comentar animadamente los hechos sucedidos en la iglesia de Jerusalén. La noche era avanzada y aún sus voces quebraban el profundo silencio. Desdoblando los asuntos, pasaron a comentar sobre el excelente mensaje que traía la pregonación del Evangelio, exaltando la grandeza de la misión de Jesús Cristo. Si los hombres supieran, decía Bernabé, haciendo comparaciones. Todos se reunirían alrededor del Señor, y tendrían mucha más paz, acotaba Pablo, lleno de convicción. Es el príncipe que reinará por sobre todas las cosas. Ninguno trajo a este mundo mayores riquezas. Ah. La bolsa. Gritó uno de los malhechores. Bernabé se puso pálido de inmediato, pero Pablo estaba sereno e impasible. Entreguen todo lo que tienen, o mueren, exclamó el otro bandido, levantando el puñal. Mirando fijamente a su compañero, Pablo ordenó. Dale el dinero que resta, Dios suplirá nuestras necesidades de otra forma. Bernabé vació la bolsa que traía entre los dobleces de la túnica, mientras los malhechores recogían, ávidos, la pequeña suma. Reparando en los pergaminos del Evangelio, los dos ladrones preguntaron en forma irónica. ¿Qué documentos son esos? Habláis de un príncipe opulento. Escuchamos que hacíais referencia a un tesoro. ¿Qué significa todo eso? Sí, de hecho estos pergaminos son la guía que conducen hacia un inmenso tesoro que nos trajo el Cristo Jesús, que ha de reinar sobre todos los príncipes de la Tierra. Uno de los bandidos, sumamente interesado, examinó el rollo de las anotaciones de Levi. Quien logre encontrar ese tesoro, prosiguió Pablo, con tono resuelto, nunca más sentirá necesidades. Los ladrones guardaron el Evangelio cuidadosamente. —Agradeced a Dios que no os quitamos la vida —dijo uno de ellos. Y apagando la antorcha, desaparecieron en la oscuridad de la noche. Cuando se encontraron solos nuevamente, Bernabé no consiguió disimular el asombro. —¿Y ahora? —preguntó con voz temblorosa. —La misión continúa bien —agregó Pablo lleno de buen ánimo—, no contábamos con la excelente oportunidad de transmitir la buena nueva a los ladrones. El discípulo de Pedro se admiró por tamaña serenidad y volvió a decir. —Pero también nos llevaron los últimos panes de cebada y el abrigo. —Siempre ha de haber alguna fruta en el camino —aclaró Pablo, decidido. —Y respecto a nuestros abrigos, no tengamos mayor cuidado, pues no faltará el suave musgo al pie de un frondoso árbol. El abrigo, en aquellas circunstancias, era utilizado por manta de dormir, o bien, como una colchoneta para aislarlos del duro suelo. Y deseoso de tranquilizar a su compañero, agregó. De hecho, no tenemos dinero, pero juzgo que no será difícil conseguirlo trabajando con los tejedores de Antioquía de Siria. Además, la región está muy alejada de los centros comerciales y puedo llevar ciertas novedades a mis colegas de oficio. Esta circunstancia será ventajosa para nosotros. Después de cavilar sobre nuevas esperanzas, durmieron descubiertos y soñaron con las alegrías del reino de Dios. Al día siguiente, Bernabé continuaba preocupado. Interrogado por el compañero, confesó compungido. —Estoy resignado por la falta de recursos materiales, pero no puedo olvidar que nos llevaron nuestras anotaciones evangélicas. ¿Cómo volver a recomenzar con nuestro trabajo? Si bien recordamos gran parte de las enseñanzas, no podemos suplirlas totalmente en su expresión genuina. Pablo hizo un gesto muy significativo y desabrochando su túnica, retiró algunas cosas que guardaba junto a su corazón. —Te engañas, Bernabé dijo con una optimista sonrisa, —Tengo aquí el Evangelio que me recuerda la bondad del amoroso Gamaliel. Fue un presente de Simón Pedro para mi viejo mentor, que, a su vez, me lo obsequió poco antes de morir. El misionero de Chipre apretó entre sus manos el incalculable tesoro, que pertenecía al Cristo. La alegría volvió a su rostro. Podía faltarles toda la comodidad del mundo, pero no la palabra de Jesús, que era indispensable. Venciendo obstáculos de toda índole llegaron a Antioquía totalmente cansados. Pablo, especialmente, a determinados momentos de la noche sentía un gran cansancio y elevada fiebre. Bernabé tenía frecuentes accesos de tos. El primer contacto con la naturaleza había acarreado a los dos mensajeros del Evangelio fuertes desequilibrios orgánicos. No obstante la precaria salud, el tejedor de Tarso trató de informarse, a su llegada, sobre las tiendas de artefactos de cueros que existían en la ciudad. Antioquía de Sidia contaba con un gran número de israelitas. Su movimiento comercial sobrepasaba el sentido regular de sus operaciones. Las vías públicas mostraban tiendas bien surtidas, como pequeñas y variadas industrias. Confiando en la providencia divina, alquilaron un cuarto muy simple y cuando Bernabé descansaba de su cansancio, Pablo buscó una de las tiendas, que le había indicado un vendedor ambulante de frutas. Un judío de muy buen aspecto, rodeado de tres ayudantes, estaba entre numerosas estanterías, llenas de sandalias, tapices y otros numerosos artículos atinentes a su profesión. Conociendo el nombre y dado el enorme interés puesto por encontrarlo, el exdoctor de la ley llamó por el señor Ibrahim, siendo atendido con enorme curiosidad. Amigo explicó Pablo, sin rodeos, soy vuestro colega de oficio y debido a urgentes necesidades vengo a solicitaros un puesto de trabajo en vuestra tienda. Vengo de hacer un largo viaje y no poseo recurso alguno, por lo tanto, acudo a vuestra generosidad esperando de usted. Un favorable recibimiento. El dueño de la tienda lo miraba con gran simpatía, pero en el fondo desconfiaba. Asombrado y agradado a su vez, estaba el dueño del negocio por la franqueza y la sinceridad del pedido de trabajo. Después de reflexionar algunos instantes, respondió pausadamente. Nuestro trabajo es muy escaso y, para ser sincero, no dispongo de capital para remunerar a muchos empleados. No todos compran sandalias, los arneses para los animales quedan a la espera de alguna caravana que sólo viene de vez en cuando y vendemos pocos tapices. Lo único que nos saca del paso son los tejidos de cuero para las improvisadas tiendas. Como veis, no es nada fácil tomaros para trabajar. Sin embargo, dijo el ex-rabino, conmovido por la sinceridad del interlocutor, insisto en el pedido de trabajo. Será apenas por unos pocos días. Además, trabajaría por la comida y el techo que me cobije, lo que también haría extensivo a mi compañero que se encuentra enfermo. El bondadoso Ibrahim, sensibilizado con aquella confesión, hizo una larga pausa, que se veía que dudaba entre dar el sí, o el no, rotundo, entonces volvió a intervenir Pablo con los siguientes términos. Tan grande es mi necesidad que insisto en nombre de Dios. Entrad dijo el comerciante, vencido por la argumentación. Aunque se encontraba visiblemente enfermo, el emisario de Cristo se entregó con ahínco al trabajo presentado. Un viejo telar fue instalado apresuradamente, junto a la mesa llena de cuchillas, martillos y piezas de cuero. Pablo se puso a trabajar, teniendo un mirar amigo y una buena palabra para cada compañero de tarea. Lejos de imponerse por los conocimientos superiores que tenía, observaba el sistema de trabajo de los ayudantes de Ibrahim y les sugería nuevas providencias para el servicio, siempre con bondad y sin afectar a nadie. Conmovido por sus sinceras declaraciones, el dueño de la casa mandó llevar comida a Bernabé, mientras el ex-rabino vencía valerosamente las primeras dificultades, experimentando la alegría de un gran triunfo. Aquella noche, junto a su compañero de luchas, elevó a Jesús las preces de su profundo agradecimiento. Ambos comentaron la nueva situación. Todo marchaba bien, pero era necesario pensar en el dinero indispensable para abonar el alquiler del cuarto. Confortado por el ejemplo del amigo, ahora era Bernabé el que trataba de confortarlo. No importa, Jesús tendrá en cuenta nuestra buena voluntad y no quedaremos desamparados. Al día siguiente, cuando Pablo regresó del trabajo tuvo que esperar a su compañero con cierta ansiedad. El mensajero de Ibrahim, que le había llevado la comida, no lo había encontrado. Después de esperarlo con gran inquietud, el ex-rabino abrió la puerta a su llegada y el discípulo de Pedro parecía extremadamente abatido, pero una gran alegría se le veía en su mirar. Explicó que él también había conseguido un trabajo remunerado. Se había empleado con un aceitero necesitado de mano de obra. Ambos se abrazaron conmovidos. Si hubieran alcanzado el dominio del mundo por medio del dinero fácil, no habrían experimentado tanta felicidad. Un pequeño y honesto servicio les bastaba para tener el corazón iluminado por Jesús Cristo. El primer sábado de su permanencia en Antioquía, las primeras enseñanzas sobre el Evangelio se dieron en la sinagoga local. Ibrahim, satisfecho con la cooperación del nuevo empleado, le proveyó de dos túnicas usadas, que Pablo y Bernabé usaron con mucha alegría. Toda la población, que era fiel a la palabra de Dios, se apretaba en el recinto. Los dos amigos se sentaron en el lugar reservado para los visitantes o desconocidos. Terminado el estudio y comentarios sobre la ley y de los profetas, el director de los servicios religiosos les preguntó en voz alta si querían decir algunas palabras a los presentes. De pronto, Pablo se levantó y aceptó la invitación. Se dirigió a la modesta tribuna en noble actitud y comenzó a hablar sobre la ley, tomado de mucha elocuencia. El auditorio no estaba acostumbrado a razonamientos tan elevados y le seguían la palabra fluida, como si hubieran encontrado a un auténtico profeta que les iba a llenar de maravillas. Los israelitas no cabían en sí de contentos. ¿Quién era aquel hombre, del cual el propio templo de Jerusalén podría sentirse orgulloso de escucharlo? En determinado momento, las palabras del orador llegaron a ser incomprendidas. Su verbo sublime anunciaba un Mesías que había llegado al mundo. Algunos judíos agudizaron sus oídos. Se trataba de Jesús Cristo, por medio del cual las criaturas del mundo debían esperar la gracia y la verdad de la salvación. El exdoctor observó en varios rostros la disconformidad de lo anunciado, mientras que la mayoría lo escuchaba con enorme simpatía. La relación de los hechos sobre el mismo Jesús, su ejemplo divino, la muerte en la cruz, arrancaba lágrimas al auditorio. El mismo jefe de la sinagoga estaba sorprendido. Terminada la prolongada oración, el nuevo misionero fue abrazado por gran número de asistentes. Ibrahim, que terminaba de conocerle un nuevo aspecto de su vida, lo felicitaba calurosamente. Eustaquio, el aceitero que le había dado trabajo a Bernabé, se aproximó para participar de las felicitaciones, altamente sensibilizado. Los descontentos, mientras tanto, no faltaron. El éxito de Pablo contrarió al espíritu fariseo de la asamblea. Al día siguiente, Antioquía de Sidia estaba revuelta con el asunto. La tienda de Ibrahim y la aceitería de Eustaquio fueron lugares de grandes discusiones y entendimientos. Pablo habló de las curaciones que podía hacer en nombre del maestro. Una vieja tía de su patrón fue curada de una enfermedad crónica, con la simple imposición de las manos y las preces en nombre del Cristo. Dos hijitos del aceitero se curaron con la intervención de Bernabé. Los dos emisarios del Evangelio ganaron mucho prestigio. La gente sencilla venía a solicitarles oraciones, copias de las enseñanzas de Jesús, mientras que otros tantos enfermos se restablecían. Si el bien crecía, la animosidad contraria también y provenía por parte de la alta sociedad de la ciudad. Por lo tanto, se inició el movimiento contrario al Cristo. No obstante la continuidad de las pregonaciones de Pablo, aumentaba, por parte de los israelitas poderosos, la persecución, el apodo y la ironía. Los mensajeros de la Buena Nueva no se desanimaban. Confortados por los más sinceros, fundaron la iglesia en la casa de Ibrahim. Cuando todo marchaba bien, el ex-rabino, a consecuencia de las vicisitudes pasadas en los pantanos de Panfilia, caía gravemente enfermo, preocupando a todos sus hermanos. Durante un mes estuvo bajo la influencia maligna de la fiebre devoradora. Bernabé y los nuevos amigos extremaron todos los cuidados. Aprovechando el incidente, los enemigos del Evangelio insistieron para ironizar la situación. Hacía más de dos meses que los dos amigos anunciaban el nuevo reino, reformando las nociones religiosas del pueblo y curaban las enfermedades más rebeldes, y por qué motivo no se curaban a sí mismos. Corrían, así, los dichos mordaces y los conceptos deprimentes. Mientras tanto, los afectos a la Buena Nueva resultaron ser sinceros, llegando a no tener límites los cuidados para Pablo. Ibrahim le había tratado y ofrecía su hogar, como lo hubiera hecho con su propio hijo. Después de la convalescencia, el tejedor de Tarso volvió a pregonar las nuevas verdades con más entusiasmo. Los elementos judaicos le observaban el valor y lo trataban con irrespetuosidad, esperando un desliz de su parte para expulsarlo de la ciudad, tal era lo que habían tramado ocultamente. Durante varios meses Pablo luchó contra los golpes bajos del fariseísmo dominante de la ciudad, manteniendo su postura por encima de las calumnias e insultos. Cuando más demostraba su posición, poder resolutivo y firmeza de ánimo, los israelitas descontentos amenazaron a Ibrahim y a eran acusados como partidarios de la revolución y del desorden. Altamente conmovidos recibieron la notificación de que sólo retirándose Pablo y Bernabé podrían salvarlos de la cárcel y la flagelación. Los misioneros de Jesús consideraron la penosa situación de los amigos y resolvieron partir. Ibrahim tenía los ojos llenos de lágrimas. Eustaquio no conseguía ocultar el abatimiento. Ante los interrogantes de Bernabé, el ex-rabino expuso el plan de actividades futuras. Irían hacia Iconio. En esa ciudad pregonarían las verdades de Dios. El discípulo de Simón Pedro aprobó la idea sin titubear. Reunieron a sus hermanos en creencia en aquella memorable noche y se despidieron. Por más de ocho meses habían enseñado el Evangelio. Habían afrontado todo tipo de apodos y pruebas amargas. Sus trabajos estaban siendo premiados con persecuciones como si fueran criminales comunes, mas la Iglesia del Cristo estaba fundada. Pablo hablaba sobre el tema con gran orgullo, no obstante, las lágrimas brotaban de sus ojos. Los nuevos discípulos del Maestro no deberían desestimar las incomprensiones del mundo, porque el mismo Salvador no había escapado de la ignominiosa cruz, acrecentando que la palabra cristiano significaba seguidor del Cristo. Para descubrir y conocer las sublimidades del reino de Dios era necesario trabajar y sufrir sin descanso. La afectuosa Asamblea, a su vez, recibió las exhortaciones con muchas lágrimas en los ojos. Por la mañana siguiente, llevando una carta de recomendación de Eustaquio y cargando grandes provisiones y recuerdos de sus compañeros de fe, se pusieron en camino, intrépidos y felices. El recorrido, por más de 100 kilómetros, fue difícil y doloroso, pero los pioneros de la fe no se detuvieron ante ningún obstáculo. Una vez llegados a la ciudad se presentaron al amigo de Eustaquio, de nombre Onesíforo. Recibidos con generosa hospitalidad, en ese día sábado, Pablo, antes de hablar de su profesión, expuso los objetivos de su pasaje por la región. En la sinagoga provocó animadas discusiones. El elemento político de la ciudad, constituido por judíos ricos e instruidos en la ley de Moisés, era menor número respecto a la clase media de la ciudad. Estos últimos recibieron la palabra de Pablo con gran interés, pero los primeros desecharon las nuevas ideas, ni bien comenzó la exposición. Hubo tumultos. Los orgullosos hijos de Israel no podían tolerar un Salvador que se entregara, sin resistencia, a la cruz de los ladrones. La palabra del apóstol alcanzaba tanto prestigio entre los gentiles de Iconio, que le ofrecieron un salón grande para que les suministrara las enseñanzas evangélicas todas las tardes. Querían tener noticias del nuevo Mesías, estaban interesados por sus memorables hechos y máximas, simples pero profundas. El ex-rabino aceptó y dio gracias públicamente a los interesados. Diariamente, cuando terminaba su trabajo, una compacta multitud se aglomeraba para escuchar su vibrante palabra. Los judíos que dominaban la parte administrativa de la ciudad, no tardaron en reaccionar, pero fue inútil la tentativa de intimidar al pregonador con sus amenazas. Onesíforo, a su turno, los apoyaba fuertemente y al poco tiempo se fundaba la iglesia en su propia casa. Los israelitas mantenían fuerte la idea de expulsarlos, cuando sucedió un incidente que los puso en duros aprietos. Una novia joven, escuchando ocasionalmente las pregonaciones del apóstol, diariamente entraba a la iglesia en busca de nuevas enseñanzas. Estimulada por las promesas del Cristo y sintiendo pasión por la figura del pregonador, se fanatizó de tal forma, que se olvidó de sus deberes que como novia tenía, así como también para su madre. Tecla, que así se llamaba, no atendía a sus familiares. Cumplía con su trabajo y esperaba ansiosamente la hora del crepúsculo para asistir a las pregonaciones. Teoclía, su madre, y Tamiris, el novio, acompañaban el caso con desagradable sorpresa. El exdoctor, a su vez, extrañaba la actitud de la joven, que diariamente le insinuaba relaciones por medio de preguntas y gestos declaratorios. Cierta vez, cuando se disponía a regresar a la casa de Onesíforo, en compañía de Bernabé, la joven le pidió conversar unos minutos en forma particular. Le hizo algunas preguntas intencionadas al exdoctor, al mismo tiempo que se ponía colorada de vergüenza, puesto que la respuesta podía ser no tan a gusto de sus deseos. Una vez que Pablo la escuchó atentamente y viendo la finalidad que la joven perseguía, le dijo con suavidad, pero con respeto y responsabilidad. «Debo decirte, hija», murmuró el apóstol un poco preocupado. «¿Qué debes considerarte que estás en presencia de un padre?» Señor le dijo agitada, «No sé por qué he recibido tan agradable impresión a través de vuestras palabras». «Lo que he enseñado», aclaró Pablo. «No es mío, proviene de Jesús, que nos desea todo el bien posible». De cualquier forma dijo ella con gran timidez, «os amo mucho». Pablo se asustó. No esperaba esa declaración. La expresión «os amo mucho» no era articulada en tono de fraternidad, sino en forma particular, que el apóstol percibió muy impresionado. Después de meditar mucho por la imprevista situación, respondió. «Hija, los que se aman en espíritu se unen en Cristo para la eternidad en emociones muy santas, pero, ¿acaso, tú no estás amando la carne que va a morir?» «Tengo necesidad de vuestro afecto», exclamó la joven con lacrimosa mirada. «Sí», aclaró el ex-rabino, «los dos tenemos necesidad del afecto del Cristo. Solamente amparados en él, podremos experimentar ánimo en nuestras debilidades». «No podré olvidaros», sollozó la joven, despertando compasión. Pablo quedó pensativo. Recordó su juventud. Recordó los sueños que había tenido al lado de Abigail. En un minuto, su espíritu penetró en el mundo de suaves y angustiosas reminiscencias, y como si regresara de un misterioso país, lleno de sombras, exclamó como si hablara consigo mismo. «Sí, el amor es santo, pero la pasión es venenosa». Moisés recomendó que amáramos a Dios por encima de todo, y el Maestro agregó que nos amásemos los unos a los otros en todas las circunstancias de la vida. Y fijando sus ojos brillantes en la joven que lloraba, exclamó con cierta severidad. «No te apasiones por un hombre hecho de lodo y de pecado y que está destinado a morir». Teclano había vuelto en sí de su sorpresa, cuando el novio angustiado penetró en el recinto. Tamiris hizo las primeras objeciones con grandes exclamaciones, mientras que el mensajero de la Buena Nueva lo escucha con gran serenidad. La novia lo refuta malhumorada y le reafirma sus simpatías por Pablo y expuso sus íntimas intenciones. El joven quedó como enloquecido. El apóstol esperó pacientemente que el novio lo interrogara. Y cuando Pablo es invitado a justificarse, explica con tono fraternal. «Amigo mío, no te exaltes ni te acongojes por los sucesos que se originan por las grandes incomprensiones. Tu novia, simplemente está enferma. Estamos anunciando al Cristo, pero el Salvador tiene a sus enemigos ocultos por todas partes, como la luz tiene por enemigo a las tinieblas. No obstante, la luz siempre vence a las tinieblas de cualquier naturaleza que sea. Iniciamos el trabajo misionero en esta ciudad, sin grandes obstáculos. Los judíos nos ridiculizan y todavía no encontraron en nuestros actos nada que justifique la persecución declarada. Los gentiles nos reciben con amor. Nuestro esfuerzo se desarrolla pacíficamente y nada nos induce al desánimo. Los invisibles adversarios de la verdad y del bien están seguros que pueden influenciar a esta criatura para hacerla instrumento perturbador de nuestra tarea. Es muy posible que no me comprendas en forma inmediata, no obstante, esa es la pura realidad». Tamiris dejaba entrever que padecía de la misma y perniciosa influencia, y exclamó con rabia. «Sois un inmundo hechicero. Esta sí que es la verdad. Eres el mistificador de un pueblo simple y trabajador, no dejáis de ser un seductor de jóvenes impresionables. Insultáis a una viuda y a un joven honesto, tal es lo que soy, insinuando que tenéis un espíritu frágil y que sois huérfano de padre». El joven estaba rojo de rabia. Pablo escuchaba sus delirios con gran presencia de espíritu. Cuando el joven se cansó de vociferar, el apóstol tomó el manto, hizo un gesto de despedida y agregó. «Cuando somos sinceros, siempre estamos tranquilos, pero cada uno acepta la verdad como mejor puede. Piénsalo bien, y entiéndelo mejor». Y seguidamente abandonó el recinto para ir en busca de Bernabé. Los familiares de Tecla no admitían lo correcto del proceder, pues lo único que veían era el ultraje. Esa misma noche, valiéndose de pretextos, las autoridades judaicas de Iconio ordenaron la prisión del emisario de la Buena Nueva. Gran número de personas descontentas acudían a la puerta de Onesíforo, vociferando improperios. A pesar de la interferencia de los amigos, Pablo fue arrestado y conducido a la cárcel, donde sufrió el suplicio de los 39 azotes aplicados. Acusado de seductor y enemigo de las tradiciones de la familia, blasfemo y revolucionario, fue necesaria la cooperación de muchos recién convertidos para que lo dejaran en libertad. Después de cinco días de prisión y sometido a severos castigos, Bernabé lo recibió con gran alegría. El caso de Tecla había tomado proporciones y elevado a la condición de gran escándalo, no obstante, el apóstol, en su primera noche de libertad, reunió a la pequeña y hogareña iglesia, fundada con Onesíforo, para aclarar la situación y que nadie quedara con dudas de los infundios fraguados para castigarlo. Bernabé consideró que no podrían quedarse por más tiempo en ese lugar. Un nuevo encuentro con las autoridades les podría perjudicar seriamente sus trabajos de difusión evangélica. Pablo se mostraba bastante resuelto. Y si era necesario, volvería a pregonar el Evangelio en la vía pública, revelando la verdad a los gentiles, ya que los hijos de Israel se complacían en apartarse del camino y daban cabida a su demostración clamorosa. Llamado a opinar, Onesíforo trató de encauzar su criteriosa observación hacia la joven Tecla, que por ser huérfana de padre y en su condición de novia, Tamiris había creado la leyenda de que Pablo no dejaba de ser un poderoso hechicero. Por lo tanto, en su condición de novia, si nuevamente fuera encontrada en compañía del apóstol, la tradición ordenaba que fuera condenada a la hoguera. Consciente de las supersticiones regionales, el ex-rabino no dudó un solo minuto. Dejaría Iconio al día siguiente. No capitulaba ante el enemigo invisible, sino que la Iglesia ya estaba fundada y no era justo cooperar en el martirio moral de una criatura. La decisión del apóstol mereció la aprobación general. Se asentaron las bases para la continuación del aprendizaje evangélico. Onesíforo y sus hermanos asumían el compromiso de custodiar las simientes recibidas como dádivas del cielo. Durante las conversaciones, Bernabé estaba callado y pensativo. ¿Hacia dónde irían? No era justo pensar en el regreso. Las dificultades se sumaban a medida que transcurrían los días y la salud de ambos se iba resintiendo paulatinamente. El discípulo de Pedro, conociendo el ánimo y el espíritu de resolución del compañero, esperó con paciencia que el asunto aflorara espontánea y naturalmente. En ayuda de sus inquietudes, uno de los amigos presentes le preguntó a Pablo con vivacidad. ¿Cuándo pretenden partir? Mañana respondió el apóstol. No sería mejor que descansaran algunos días. Tenéis las manos hinchadas y el rostro herido por los azotes. El ex-doctor sonrió y habló cordialmente. El servicio es de Jesús y no nuestro. Si cuidamos mucho de nosotros mismos, por causa de los sufrimientos, no podremos dar satisfacción a quienes nos encomendaron transmitir el mensaje, y si nos detenemos en la marcha por los tropiezos del camino, quedaremos anulados y no podremos brindarnos al Cristo. Sus profundos argumentos se esparcieron en una atmósfera de buen humor. Regresáis a Antioquía. Preguntó Ones y Foro con atención. Bernabé agudizó los oídos para conocer los detalles de la respuesta, mientras el compañero contestó. Seguro que no, Antioquía recibió la buena nueva. Iremos a Licaonia. Mirando para el ex-levita de Chipre, como queriendo solicitar su aprobación, agregó. Marcharemos hacia el frente. ¿Estás de acuerdo, Bernabé? Los pueblos de la región necesitan del Evangelio. Si estamos satisfechos con las enseñanzas del Cristo, ¿por qué negarlas a quienes necesitan del bautismo de la verdad y de la nueva fe? El compañero hizo una seña afirmativa y reafirmó resignado. Iremos hacia el frente y Jesús nos ayudará. Y los presentes pasaron a comentar la posición del Istra y sobre las costumbres de sus habitantes. Ones y Foro tenía una hermana viviendo allí. Era viuda y se llamaba Loide. Les daría una carta de recomendación a los misioneros. Serían huéspedes de su hermana, por el tiempo que necesitasen. Los dos pregoneros del Evangelio se pusieron muy contentos, especialmente Bernabé, que había logrado apartar sus ideas pesimistas de su falso aislamiento. Al día siguiente, bajo conmovidas despedidas, tomaron el camino que los llevaba al nuevo campo de luchas. Después de un penoso viaje llegaron a la pequeña ciudad, cuando caía el crepúsculo. Estaban agotados. La hermana de Ones y Foro fue pródiga en atenciones. Vieja y viuda de un griego, Loide vivía en compañía de su hija Eunice, igualmente viuda y de su nieto Timoteo, cuya inteligencia y generosidad de sentimientos hacía el encanto de las dos señoras. Los mensajeros de la Buena Nueva fueron recibidos en ese hogar con gran simpatía. El apreciado cariño de esa gran familia fue como un bálsamo confortador para ambos. Conforme era su hábito, Pablo se refirió, en la primera oportunidad que tuvo, a su inmenso deseo de trabajar durante su permanencia en Listra, para no hacerse pasible de la maledicencia o crítica, pero la dueña de la casa se opuso terminantemente. Serían sus huéspedes. Bastaba la recomendación de Ones y Foro para que se quedaran tranquilos. Además, explicaba, Listra es una ciudad muy pobre y sólo contaba con dos tiendas, donde nunca se hacían tejidos. Pablo estaba muy sensibilizado con el cariñoso recibimiento. La misma noche de la llegada observó la ternura con que Timoteo, contando con poco más de trece años, tomaba los pergaminos de la ley de Moisés y los escritos sagrados de los profetas. El apóstol dejó que las dos señoras comentaran las revelaciones en compañía del mismo, hasta que fuera invitado a intervenir. Cuando lo hicieron, aprovechó la circunstancia para hacer la primera presentación del Cristo. Ni bien comenzó a hablar, observó la profunda impresión que le causaba a las dos mujeres, cuyos ojos brillaban enternecidos, pero el pequeño Timoteo lo escuchaba con tanto interés, que muchas veces le acarició su cabecita, como accediendo a sus pensamientos. Los familiares de Ones y Foro recibieron la buena nueva con mucha alegría. Al día siguiente no se habló de otra cosa. El jovencito hacía preguntas de todo tipo. El apóstol lo atendía solícitamente y con inmenso cariño. Los tres primeros días los misioneros se entregaron al descanso y recuperación de sus energías físicas. Pablo aprovechó la ocasión para conversar extensamente con Timoteo, junto al corral de las cabras. El día sábado trataron de tomar contacto con la población. Listra estaba plagada de las más extrañas leyendas y creencias. Las familias judías eran muy pocas y el pueblo aceptaba como verdades los símbolos mitológicos. La ciudad no tenía sinagoga, pero sí un templo consagrado a Júpiter, que los campesinos aceptaban como el padre absoluto de los dioses del Olimpo. Había un culto organizado. Las reuniones se efectuaban periódicamente y los sacrificios eran numerosos. En una plaza casi despoblada se encontraba el mercado, cuyo movimiento era por la mañana. Pablo creyó oportuno que ese lugar era el indicado para tomar su primer contacto con el pueblo. Subió a una tribuna improvisada de piedras superpuestas y comenzó la pregonación con voz fuerte y conmovedora. Los habitantes se aglomeraron súbitamente. Algunas salían de las casas próximas, para observar el motivo que reunía a la gente. Ninguno se acordó que debía comprar la carne, verduras y frutas. Todos querían escuchar al forastero desconocido. El apóstol primero habló de las profecías que habían anunciado la venida del nazareno y de inmediato pasó a relatar los hechos que Jesús hizo en medio de los hombres. Esbozó el paisaje de Galilea con brillantes colores, gracias a su genio descriptivo, habló de la humildad y de la abnegación del Mesías. Cuando se refirió a sus curas maravillosas, notó que un pequeño grupo de asistentes le hacían burla. Lleno de fervor en su oratoria, Pablo recordó el día que vio a Esteban curar a una joven muda, en nombre del Señor. En la creencia de que el maestro lo estaba asistiendo, pasó su mirar por la gran cantidad de gente que se había aproximado. A pocos metros de la tribuna vio a un mendigo que se arrastraba penosamente. Impresionado con el discurso evangélico, el lisiado mendigo se aproximó aún más, abriéndose paso con sus dos manos y, finalmente, se sentó agotado en el suelo, pasando a mirar fijamente al pregonador, el que, a su vez, lo miraba sumamente conmovido. Renovando los valores de su fe, Pablo lo contempló con energía y le habló con autoridad. Amigo, en nombre de Jesús, levántate. El pobre hombre, con los ojos fijos en Pablo, se levantó con facilidad, mientras la multitud daba gritos, sorprendida. Algunos retrocedieron asustados. Otros trataban de llegar hasta Pablo y Bernabé, contemplando los deslumbrados y satisfechos. El lisiado comenzó a saltar de alegría. Era conocido en la ciudad desde mucho tiempo atrás y la cura prodigiosa no dejaba la menor duda. Muchas personas se arrodillaron. Otras corrieron hacia todos los lados de Listra para anunciar que el pueblo había recibido la visita de dos dioses. La plaza se llenó en pocos minutos. Todos querían ver al mendigo lisiado que se había reintegrado a sus antiguos movimientos. El suceso se esparció rápidamente. Bernabé y Pablo eran Júpiter y Mercurio que habían descendido del Olimpo. Los apóstoles, contentos con la dádiva de Jesús, pero sorprendidos con los licaonios, luego percibieron el malentendido. En medio del respeto general, Pablo subió de nuevo a la improvisada tribuna y explicó que él y su compañero eran simples criaturas mortales, y realzó la misericordia del Cristo, que se había dignado de mostrar la grandeza del Evangelio en aquel inolvidable momento. Inútilmente trataba de aclarar lo sucedido. Todos escuchaban sus palabras en actitud estática. Fue en ese instante, que un viejo sacerdote, con sus vestiduras sacerdotales de la época, apareció inesperadamente conduciendo dos bueyes de cuyos pescuezos colgaban guirnaldas de flores. En voz alta, el ministro de Júpiter invitó al pueblo para el ceremonial donde se iba a sacrificar a los animales a los dioses vivos. Pablo percibió el movimiento popular y descendiendo se dirigió al centro de la plaza, gritó con todas las fuerzas de sus pulmones, a la vez que se abría la túnica a la altura del pecho. No cometáis sacrilegios. No somos dioses. Ved. Somos simples criaturas de carne y hueso. Seguido de cerca por Bernabé, arrebató de las manos del viejo sacerdote la trenza de cuero que sujetaba a los animales y los soltó, los que se pusieron a comer las coronas de flores. El ministro de Júpiter quiso protestar, pero tuvo que callarse ante la fuerza de los hechos. Y en medio de los más extravagantes comentarios, los misioneros se retiraron ansiosos por encontrar un lugar para orar, donde pudieran elevar a Jesús sus votos de alegría y reconocimiento. Gran triunfo. Dijo Bernabé, casi orgulloso. Las dádivas del Cristo fueron numerosas, el Señor se acuerda de nosotros. Pablo quedó pensativo y añadió, después de unos instantes. Cuando recibimos muchos favores, necesitamos pensar en la demostración de los mismos. Pienso que tendremos grandes pruebas. Por otra parte, no debemos olvidar que la victoria de la entrada del Maestro en Jerusalén precedió los suplicios de la cruz. El compañero consideró el elevado sentido de aquellas afirmaciones y entró a meditar en gran silencio. Loide y la hija estaban por demás contentísimas. La cura del lisiado daba a los misioneros una especial atracción en el pueblo. Pablo aprovechó la primera oportunidad para fundar el primer núcleo del cristianismo en la pequeña ciudad. Las primeras providencias al respecto fueron tomadas en la residencia de la generosa viuda, que puso a disposición de los misioneros todos los recursos que tenía a su alcance. Tal como lo hicieron en Neapafos, establecieron, en una vivienda muy humilde, la sede de las actividades informativas y de primera ayuda a los necesitados. El lugar de Juan Marcos lo suplía el pequeño Timoteo, que ayudaba en todos los quehaceres. Numerosas personas copiaban el Evangelio durante las horas del día, mientras los enfermos acudían de todas partes solicitando asistencia. No obstante el éxito experimentado, crecía, sin embargo, la animosidad de unos pocos contra la nueva doctrina. Los pocos judíos de Listra se pusieron de acuerdo para consultar a las autoridades de Iconio sobre los dos desconocidos. Eso fue bastante para que se opacara el horizonte. Los comisionados regresaron con un caudal de ingratas noticias. El caso de Tecla se había pintado con negros colores. Pablo y Bernabé eran acusados de blasfemos, hechiceros, ladrones y seductores de mujeres honestas. Pablo, principalmente, era presentado como un temible revolucionario. El asunto, en Listra, fue discutido a puertas cerradas. Los administradores de la ciudad invitaron al sacerdote de Júpiter a entrar en la campaña contra los embusteros y con la misma facilidad que habían creído en su condición de dioses, pasaron a atribuirles las mayores perversiones. Se combinaron hechos inexistentes, pero que deberían darlos por verdaderos. Desde la llegada de los dos desconocidos, que hablaban en nombre de un nuevo profeta, Listra vivía sobresaltada por extrañas ideas. Era necesario prohibir los abusos. La palabra de Pablo era audaz y requería un correctivo eficaz. Finalmente deliberaron que el fogoso pregonador fuera apedreado en la primera ocasión que hablara en público. Ignorando lo que se estaba tramando, el apóstol de los gentiles dejó en cama a Bernabé, que se encontraba afiebrado, y se fue acompañado del pequeño Timoteo el día sábado por la tarde, hasta la plaza pública, donde una vez más anunció las verdades y promesas del Evangelio del Reino. El pregonador notó que había muchas personas en actitud sospechosa y que le eran totalmente desconocidas. Le acompañaban sus gestos con evidente curiosidad. Con la máxima serenidad subió a la tribuna y comenzó a pregonar sobre las glorias eternas que el Señor Jesús había traído a la humanidad sufriente. Mal había comenzado el sermón evangélico, cuando escuchó furiosos gritos de los más exaltados y comenzaron a llover piedras en cantidad. Pablo inmediatamente recordó la inolvidable figura de Esteban. Estaba seguro que el Maestro le reservaba el mismo género de muerte, para que se redimiera del mal que le había infligido al mártir de la iglesia de Jerusalén. Las pequeñas y duras piedras caían a sus pies, después de hacer impacto en el pecho y en la frente. Sintió que la sangre le corría de su cabeza herida y se arrodilló sin quejarse, rogando a Jesús que lo fortaleciera en aquel angustioso trance. En los primeros momentos, Timoteo, aterrado, se puso a gritar, suplicando ayuda, pero un hombre con brazos musculosos se acercó sigilosamente y le murmuró al oído. «Si quieres ser útil, cállate. Eres tú, gallo». Exclamó el pequeño con ojos llenos de lágrimas, demostrando cierta valentía al reconocer el rostro de un amigo, dentro del pandemonio en que se encontraba envuelto. «Sí», le dijo muy bajito, «estoy aquí para ayudar al apóstol. No puedo olvidar que curó a mi madre». Y mirando a la turba, agregó. «No tenemos tiempo que perder. No pasará mucho tiempo que intenten llevarlo al estercolero. Si eso sucede, trata de seguirnos con un poco de agua. Si el misionero no muere, tú le prestarás la primera ayuda, hasta que yo trate de prevenir a tu madre del incidente». Inmediatamente se separaron. Con gran aflicción, el jovencito vio al pregonador de rodillas, con mirada hacia el cielo, en ese inolvidable trance. Hilos de sangre corrían por la frente herida. En determinado momento, la cabeza cayó y el cuerpo se tumbó. La multitud parecía asombrada por lo que estaba viendo. Como la situación no parecía estar dirigida por nadie que sobresaliera de la turba, Gallo se acercó al apóstol inerte, hizo un gesto significativo hacia el pueblo y gritó. «El hechicero está muerto». Su gigantesca figura despertó la simpatía de la turba inconsciente. De inmediato aplaudieron con todas las fuerzas. Los que habían promovido el atentado desaparecieron rápidamente. Gallo comprendió que nadie osaba asumir la responsabilidad individual. Afuera. Afuera. Hechicero al estercolero. Hechicero al estercolero. El amigo de Pablo, disimulando la conmiseración con gestos de ironía, habló a la multitud satisfecha. «Me llevaré los restos del brujo». La turba gritó desaforadamente y Gallo trató de arrastrar al misionero con la mayor cautela. Atravesaron amplias callejuelas siempre seguidos por los gritos de los más exaltados, hasta que llegaron a un lugar desierto, un tanto alejado de los muros de Listra, dejando a Pablo semimuerto en medio de la basura, lugar donde se arrojaban los desperdicios de la ciudad. El gigantesco Gallo se inclinó sobre Pablo para verificar si estaba muerto, y viendo que aún vivía, gritó. «Dejemos que los perros terminen con sus restos. Es necesario celebrar el acontecimiento con un buen vaso de vino». Y siguiendo al líder de aquella tarde, la multitud se retiró, mientras Timoteo se acercaba al lugar, valiéndose de las sombras que comenzaban a cubrir esa triste tarde. El pequeño llenó el recipiente de agua, cerca del lugar, que estaba destinada al uso de la población y con un esfuerzo trató de dar de beber al dolorido apóstol, siendo su primer servicio de ayuda al prójimo. Bañado en lágrimas, notó que Pablo respiraba con dificultad, como si volviera en sí de un desmayo. El joven listrense se sentó a su lado, mojándole la cabeza herida con extremado cariño. Después de algunos minutos y vuelto a recuperarse totalmente del desmayo, Pablo se puso a examinar la situación. Timoteo lo informó de todo. Muy preocupado, Pablo agradeció a Dios, pues reconocía que sólo la misericordia del Altísimo podía haber hecho ese milagro, para rescatarlo de los propósitos criminales de la turba inconsciente. Transcurridas dos horas, tres sombras silenciosas se aproximaron. Muy afligido, Bernabé había dejado la cama, no obstante su fiebre, para acompañar a Loide y Eunice, que siendo avisadas por Gallo acudían para ayudarlo. Todos rindieron gracias a Jesús, mientras Pablo tomaba una pequeña dosis de vino reconfortador. Tenía una organización espiritual muy poderosa, a pesar de estar caído de fuerzas físicas, con todo, se levantó y regresó a la casa de los amigos ayudado por Bernabé, que le había ofrecido su fuerte brazo. El resto de la noche la pasaron comentando cosas del agrado de todos. Los dos emisarios de la Buena Nueva temían una nueva agresión por parte del pueblo, Pablo, pero al no encontrarlos, podrían desquitarse con las dos señoras que los habían hospedado. Era necesario irse del lugar para evitar mayores complicaciones. En vano la palabra de Loide convenció a los dos amigos, tratando de disuadirlos. Vanamente Timoteo besó las manos de Pablo y le pedía que no se fueran recelosos por las tristes consecuencias que pudieran sobrevenir y después de coordinar las cosas más necesarias para la naciente iglesia, traspusieron las puertas de la ciudad al amanecer, en dirección a Derbe, bastante lejos de allí. Después de una penosa caminata alcanzaron el nuevo lugar de trabajo, donde habrían de quedarse por más de un año. Aunque se entregaban al trabajo manual, con que ganaban el sustento de sus vidas, los dos compañeros necesitaron más de seis meses para restablecer su comprometida salud. Como tejedor y aceitero anónimos, Pablo y Bernabé quedaron en Derbe por largo tiempo sin despertar la mínima sospecha, ni curiosidad pública. Una vez rehechos de la salud, recomenzaron a trabajar por la buena nueva del reino de Jesús. Visitando los alrededores, se atraían el interés de la gente para hablarles del Evangelio. Pequeñas comunidades cristianas fueron fundadas en ambientes de paz y alegría. Después de mucho tiempo de trabajo fructífero resolvieron regresar al núcleo que había originado sus esfuerzos en favor del Cristo Jesús. Venciendo etapas difíciles, visitaron y dieron ánimos a todos los hermanos que se encontraban en las diversas regiones de Licaonia, Sidia y Panfilia. De Perge descendieron a Atila, donde embarcaron con destino de Seleucia y de allí hacia Antioquía. Ambos habían experimentado las serias dificultades para prestar ayuda en los servicios evangélicos. Muchos se asombraron por los problemas intrincados que la empresa demandaba, en cambio de la dedicación fraterna sólo habían recibido apodos, azotes y acusaciones inverosímiles, sin embargo, a pesar del abatimiento físico y de las marcas dejadas en sus cuerpos por los azotes y pedradas, vibraban intensamente de júbilo espiritual. Es que en medio de las espinas del camino, los dos compañeros mantenían derecha la cruz divina y consoladora, esparciendo las semillas benditas del Evangelio que provocaba la redención.